Muy buenos días amigos de TBC Deportes, bienvenidos a la jornada 4 de este torneo Grita 2021 de la Liga MX Femenil. Partido de lujo, ya lo decíamos en la previa con el Marno Navarro y con las entrevistas que les hemos presentado. No hay partido más atractivo en este momento que el Atlas contra Tigres en el fútbol mexicano. Si hay un conjunto que le hace partido y que le arranca unidades, que le arranca puntos a la gran potencia llamado Tigres, es el conjunto del Atlas que el día de hoy presentará su alineación de lujo. Estamos ahí, aparte de este partido, cómo se va a conformar la jornada 4. Alternamente se va a estar jugando el partido entre el equipo de Croazul y Pumas, pero más adelante Atlético San Luis contra Pachuca, Necaxa contra Santos, León Mazatlán, América contra Toluca y Monterrey contra Puebla. Entre los partidos más destacados también para cerrar la jornada, los Cholos de Tijuana contra Querétaro y también Bravas de Juárez frente a Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso es entonces lo que se viene en el calendario en el fútbol mexicano. Ya son cuatro jornadas y se los comentábamos, son tres líderes. Trece líderes, el equipo de Tigres, por diferencia de goles, está delante del América y también de Atlas. Estos tres conjuntos han ganado sus tres partidos en disputa, nueve unidades. Ahí está, 21 grados centígrados, la temperatura, 81% de humedad. Parece que están las condiciones ideales como para el desarrollo, el buen desarrollo de este partido. Ahí estamos entonces con el calentamiento de las rojinegras. ¿Qué jugadora es Andrea García? Una de las grandes socias de Alisson González. También será un duelo entre goleadoras. Cinco goles para Aligol contra cuatro de Katy Killer, Katy Martínez. Así es que eso será uno de los rubros importantes. Vaya trabajo que tendrán las arqueras. Ana Gaby Paz tratando de atajar lo que le mande la jugadora Katy Killer, Katy Martínez. Y Ceci Santiago, que el día de hoy regresa al marco titular en el conjunto universitario. Ahí está entonces Aligol en este seguimiento que tenemos para ustedes. Ya ha sido destacada a nivel mundial como una de las grandes promesas del fútbol a seguir. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este encuentro para Alisson González, que decíamos tiene cinco anotaciones en este campeonato. Y sin lugar a dudas es una jugadora sumamente importante para el cuadro de Fernando Samayoa. En perfectas condiciones está el SECAF, la casa alterna del equipo del Atlas. Ya no han utilizado la madriguera, la cancha del Pistache Torres, donde habitualmente habíamos transmitido estos partidos. Sobre todo en la última temporada donde el equipo del Atlas se colocó en las semifinales y lamentablemente fue eliminado por su acérrimo rival, el conjunto de el Guadalajara. Mientras que Tigres, como ya es una costumbre, barrió a todos en la liguilla y se ha llevado un nuevo campeonato. Ahí están entonces los últimos calentamientos previos a la competencia. En instantes estaremos saludando a nuestros compañeros Marlon Navarro, quien está ya colocado en el terreno de juego. Ya lo observábamos en la previa de este partido. Marlon, ¿estás por ahí? Muy buenos días. En instantes vamos a conectar entonces con Marlon. Ya están listas las alineaciones. Hay algunos cambios interesantes por parte de Tigres, principalmente. Y Ceci Santiago estará en el arco como titular. Y Villarreal, que va a sustituir a Jana Gutiérrez por el lateral de la derecha. Jana Gutiérrez, que también se presentó en el marcador. Le metieron ocho goles, nada más y nada menos que al conjunto de el Necaxa. Ahora sí, vámonos con Marlon. Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Cuenta a la Transmisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viquido Chavagol y amigos de TBC Deportes. Viqui de Abío, muy buenos días. Ya prácticamente tardes aquí en el maravilloso Secaf Burrea. Aquí estamos listos para disfrutar de un lindo partido. Me parece que tiene todo para disfrutar de un partido espectacular. Porque hay primas hermanas del gol en la geografía del rectángulo verde. Porque las dos tienen una idea que es innegociable. Domina un estilo de juego. Porque me parece que hoy va a haber un lindo fútbol, un buen trato de pelota. Y se dice que si se trata bien a la pelota, se trata bien al aficionado. Así es que me parece que hoy no puede haber fallas. Dos equipos de los mejores que tratan el fútbol o que tratan el balón en la Liga Femenil MX. Así es que bueno, todos auguramos un lindo partido de fútbol. Esperemos que así sea, que ruede la pelota y que podamos disfrutar de muchos goles, de un lindo partido, un buen trato de pelota. Y por supuesto, de un espectacular juego de Liga Femenil MX entre Atlas y Tigres. Claro que sí, Marlon. Entonces, todas las condiciones están dadas ahí en el SECAF para disfrutar de un partidazo. Ambos conjuntos llegan con tres victorias consecutivas. Mismo número de partidos en el arranque del campeonato. Listo entonces el protocolo. En instantes escucharemos el himno de la Liga MX que tanto nos emociona, que tanto nos une y nos da esperanza de ver un partidazo. Vamos a ver si explotan dos de las grandes ofensivas del campeonato. Y es que Tigres mejoró mucho sus números con esa tremenda goleada de ocho anotaciones sobre el conjunto de NK. En serio, ¿cómo está la cancha en este momento? Sí, tocas un punto importante. Fíjate que sí, ha caído la lluvia. Anoche también cayó. No tanta como en otros días. Me parece que el campo sí está recuperado en ese sentido. Pero sí, seguramente van a encontrar algunas partes un tanto frescas. Porque sí hubo un chipichipe en la noche y en la madrugada. Pero no está de verdad tan dañada la cancha. Sin duda sí ha estado lloviendo. Y seguramente encontrarán un campo no tan en óptimas condiciones, por así decirlo. Porque recién pisé al otro lado y consideraba que sí estaba muy bien, pero no. Hay unas zonas donde realmente sí se ve lastimada. Pero me parece que son mínimos los detalles por el tema de la lluvia. Ahí está. Entonces no va a ser una cuestión determinante. Eso es lo que creemos. Las condiciones del terreno de juego. Ya se están preparando ambos conjuntos para la ceremonia protocolaria. Jornada 4 para todos ustedes el arranque de esta fecha. Y lo hacemos con un partidazo. El conjunto del Atlas, la ocasión más reciente que estuvo en este escenario, sufrió para ganarle a Gallos Blancos de Querétaro. Estaban perdiendo un gol a cero y en el segundo tiempo lograron dar vuelta. Mientras que ya les hemos comentado la presentación más reciente de Tigres. Esa goleada tremenda de 8 goles a 1 al Necaxa. De hecho, son 12, 12 partidos consecutivos de Tigres que no caen como visitante. Un conjunto que no solamente aprovecha la localía de estar en el volcán universitario, sino cuando se presenta en calidad de visitante, mantiene esa personalidad de proponer los partidos, de tratar de arrollar a los rivales. Y así han desarrollado entonces su fútbol. Así es que estamos a instantes. Ya nada más de observar a las 22 protagonistas, tenemos ya listas las alineaciones. Y en unos minutos estaremos confirmando quiénes son las titulares. Aquí está entonces la ceremonia protocolaria. Y el himno de la Liga MX. Allá va el Atlas, tratando de mantener el liderato general y desplazar a Tigres que hoy sale con este uniforme alternativo precioso. En color azul y también en negro. Ahí están entonces también los jueces que van a impartir justicia el día de hoy en este compromiso que también será motivante para los silbantes y por ello se manda a lo mejor que hay en este circuito. Ahí están entonces saliendo poco a poco los integrantes y las integrantes de este conjunto. El equipo del Atlas que va a salir con su uniforme titular en rojinegro y ya le comentábamos esa bonita combinación de las amazonas que tanto ha gustado a la fanaticada, sobre todo allá en el norte de nuestro país. Ahí están entonces las últimas indicaciones de parte de la árbitro central, Francia María González Martínez. El volado, vamos a ver, lo gana Ana Gaby, me parece y dice, acá nos quedamos. Ahí está entonces, qué jugadora, qué jugadora la capitana Mercado, playera número 7 de Tigres. Es un escudo realmente interesante y será fundamental su recuperación en este partido. Ahora sí tenemos las alineaciones, lo que tanto habían esperado. Ana Gaby pasa en el arco, línea de 4 con Ana García, Fernanda Limón, Julissa Dávila, y Janet Hernández, medio campo para Vanessa González, Andrea García, número 8, Célica Arce, número 6, como armadora Verónica Pérez, playera número 7, Alison González, número 30, acompañada de Paola García, número 26. Nos vamos con el cuadro visitante, Ceci Santiago en el arco, número 3 para Sierra, Ferral con el 15, Greta Espinosa, número 4, playera 17 para Natalia Villarreal, María Sánchez con el 24, ahí está el 11 de Nayeli Rangel, número 7, capitana Liliana Mercado, número 14 para Lisbeth Ovalle, qué espectáculo es Lisbeth Ovalle, número 9, Stephanie Mayor y número 10, Cathy Killer, Cathy Martínez. Ahí están las últimas indicaciones entonces de este compromiso. Ahí estamos escuchando todavía cómo el sonido local está dando las alineaciones oficiales de este partido. Este duele que todavía se juega a puerta cerrada por las cuestiones de la pandemia. Ahí está Julissa González que se equivocó, un error combinado para la apertura del marcador en el partido anterior en esta cancha entre Querétaro y Atlas, retrasó la pelota y después la arquera Ana Gaby Paz, ya no pudo entonces despejar. Así es que, señoras y señores, niños y niñas, pónganse cómodos que ya arrancó el espectáculo, ya se juega. Atlas contra el equipo de Tigres, a nombre de todo el equipo de producción, desplazado allá en Guadalajara, de todo el equipo aquí en Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, Francia González. Ha hecho entonces sonar su ocarina, Marlon Navarro, Peruzzi Navarro, la tuba del gol. Ya están sonando las redes sociales, ya se va a hacer tendencia el Peruzzi, porque cada que está en estas transmisiones, ¿cómo suena, mi querido Peruzzi? Adelante. ¡Arre, señores! ¡Súban, hay lugares! Todavía caben hasta el fondo, pero caben. Por lo pronto, aquí estaba Greta Espinosa tratando de organizar la primera para Tigres. Será saque lateral para el conjunto del Atlas, quien se presta a mover es Ana García. Ahí están las primeras indicaciones, Roberto Medina lo alcanzamos a ver al fondo, ahí un poco nervioso queriendo sacudirse la presión inicial, porque ya le decíamos, el Atlas le ha plantado cara a este conjunto de Tigres en los últimos años. Por lo pronto, Vanessa González, aquí viene con el lateral, ya tocaron para Vanessa. Aquí viene Alisson González, dentro del área, un par de cintas, vamos a ver si logra escaparse. Julissa que viene con el servicio, ¡cuidado! Aquí llegaba el primer remate. Lo intentó Paola García, tendiéndose de palomita. Sabía que era para mucho más, sin embargo sintió la presencia cerquita, le respiraban prácticamente en la nuca las defensoras de Tigres, Marlon. Pero ahí está el Atlas tocando la puerta desde el primer minuto. De acuerdo, ¿no? Y la capacidad que tiene Alisson para el desmarque, como a su movimiento de atracción. Y bueno, ahí prácticamente a esta jugadora blanca cierra, la deja parada. Y bueno, le gana la anticipación de la pelota. Y por poquito, ¿no? Vaya jugabilidad maravillosa. ¡Qué buena jugada del Atlas! Y el lanzamiento fue perfecto prácticamente de la jugadora Paola García. Sin embargo, ya no tuvo el talento como para cambiar de dirección esa pelota. Fer Limón metiendo este pelotazo. Está siendo sacudido Tigres en el arranque del compromiso. Mete la carrocería. La jugadora Alisson González apoyándose con Vanessa González. Ahora cambio de juego. Julissa que va a meter el servicio. Ya lo hace. Es pasado y ahí está la zona defensiva con Greta Espinosa sacando la pelota. Ella es Natalia Villarreal, que organiza desde el sector de la izquierda. ¡Qué buena finta! Y ahora está con la jugadora Greta Espinosa tratando de responder el cuadro campeón. Tigres, el máximo ganador en este circuito profesional. La Liga MX a este dominio inicial del Atlas. Me está gustando la postura del Atlas tratando de morder a su rival desde la propia salida. Están bajando la pelota. Sin embargo, Katy Martínez estaba apretando la pierna para intentar ganar. En el centro del campo, Andrea García metiendo la pelota para Alisson. Puede pegarle. Esconde la pelota Alisson González. Y después, de manera muy descompuesta, ha disparado con pierna derecha. Demasiado presionada, mi querido Marlon Alisson González. En esa jugada, pero trae ganas. Ya se movió por la izquierda, por el centro. Y ahora apareció por la derecha. Buena postura Marlon en el arranque de parte de Fernando Samayoa. Totalmente de acuerdo, ¿no? El gesto técnico, la recepción orientada con la parte interna, pierna derecha. Lo que hace Alisson González. Se genera el espacio por sí misma. Pero bueno, rápidamente le has hecho dos a la marca. Complicado, sin embargo, bueno, la faena, la jugabilidad, ¿no? Esa capacidad que tiene en su repertorio individual, Alisson González, que siempre es un show aparte, ¿no? En cada partido. Sin lugar a dudas, cuidado con Alisson en este partido. Por lo pronto, la capitana Liliana Mercado dice, todas tranquilas. Estamos siendo sorprendidas por la energía del Atlas. Así es que hay que ponerle hielo, comernos algunos segundos para tratar de acomodarnos en nuestro propio sector defensivo. Estaba pidiendo Tigres esa pelota, pero ya le marcaron en el alto a Lisbeth Ovalle. Cambio de posesión ofensiva. Y ahora será el turno de Ana García para mover desde la lateral. El Atlas con Alisson González, que se tira ahora en el medio campo para tratar de encontrar la pelota. Cuidado con Paola García, que va a morder. Allá va Paola, incomodando. La pelota que tiene que ir del otro lado con Bianca Sierra, sacando la central. No hay fuera de lugar. Cuidado con Paola García. Se quiere dar la vuelta, prefiere apoyarse con Celica Arce. Celica Arce cubriendo la pelota ante la marca de Bianca Sierra. Una gran cantidad de seleccionadas nacionales se encuentran en este momento. Dos generaciones, las experimentadas y las que vienen empujando fuerte, buscando un lugar en la selección mayor. Una de ellas es Alisson González. Aquí estaba buscando la falta, un pequeño contacto. Y después llegó realmente descompuesta para pegarle con la pierna derecha. Solamente tuvo que vigilar Ceci Santiago. Ahí está esta arquera en su presentación. Mi querido Marlon Ceci Santiago, que no pudo tener una buena estadía en el conjunto del PSB. La habíamos visto en las Águilas de la América. Después fue a Europa con el PSB. Pero lamentablemente las lesiones no la dejaron tener más minutos. Y hoy está retomando su carrera en la Liga MX apareciendo como titular con el Tigres. Sí, de acuerdo. Y desde la previa en el calentamiento se le ve esa hambre de revanche, esas ganas de estar en el estado óptimo para poder rendir de la mejor manera en este partido que sabe que va a ser un partido de mucha exigencia. Y bueno, ya sabemos de su jerarquía. Sabemos que es una arquera de nivel extraordinario. Y bueno, seguramente irá demostrando en la Liga Femenil MX su jerarquía, su calidad y capacidad en el arco. Sí, de acuerdo. Hoy otro cambio que me llama la atención, la examericanista Hanna Gutiérrez no aparece por el sector de la derecha, si lo hace Natalia Villarreal en este movimiento táctico que realiza el entrenador Roberto Medina. Y aún así, aunque haya metido gol contra el equipo de Necaxa, Hanna Gutiérrez, imagínense cómo está la competencia que va al banquillo y lugar lo deja para Villarreal. Aquí viene el Atlas, cambio de juego, esta jugada les encanta. Y lo dices bastante bien, ¿eh? Sí, adelante Marlon. Lo comentas bastante bien en el tema de la competencia interna, fíjate que platicaba con el profe Roberto Medina, el entrenador en jefe del equipo de Tigres. Y bueno, le hablaba de cómo hacía esa gestión tomando en cuenta la calidad humana y por supuesto la calidad futbolística línea por línea que representa el equipo más poderoso de la Liga Femenil MX. ¿Cómo es esa gestión? ¿Cómo es ese trato con las jugadoras? Porque bueno, es complicado poder manejar, convencer a un grupo tan talentoso y que sin duda es el equipo a vencer en Liga Femenil MX. Y si me contesta Roberto Medina, que bueno, básicamente la clave ha sido generar la competencia interna y ahí los movimientos del pokejano hoy aparece en banca, ¿no? Hay una competencia continua en Tigres y que bueno, cada jugadora tiene la posibilidad de levantar la mano y demostrar que se puede ganar un lugar, ¿no? Es ahí la clave. Sin lugar a dudas, tiene una banca de lujo, ahí está el manejo de vestidor, lo que tiene que realizar Roberto Medina y en general los entrenadores cuando hay un cuadro de superestrellas. Ahí está Fernando Samayoa con ese look, con esos lentes para protegerse del sol. Imagínense la banca de Tigres, la arquera Bania Villalobos, Nancy Antonio, Stephanie Ferrer, la extranjera, la brasileña, Blanca Solís, María Elizondo, Belén Cruz y Hanna Gutiérrez. Esas seis podrían ser titular en la escuadra que usted me diga en el fútbol mexicano. Allá estaba presionando Cati Martínez, el partido que está bajando de nivel porque Tigres ya le puso hielo a ese dominio inicial del conjunto local. Ahí está Roberto Medina, lo alcanzamos de ver detrás de la jueza auxiliar número dos. Aquí vienen a buscar otra vez a Alison González, el partido más reciente entre estos dos conjuntos fue ganado por el Atlas, dos goles a uno. La pelota está siendo tocada por Vanessa González, Alison que viene con este cambio de juego bastante extraño. Sin embargo, hace el esfuerzo Julissa Dávila para volverla a poner en terreno enemigo. Qué bien está manejando de aquel lado, cierra la pelota. Vamos a ver si logra despegar el conjunto de Tigres porque todavía no han organizado una sola llegada de gol. Qué bien está pisando la pelota Natalia Villarreal y después tremenda barrida. Ay, 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 esto siempre es preocupante. No hay partido mi querido Marlon en que Alison González termina en el césped en reiteradas jugadas. Estamos contigo. De acuerdo, de repente una jugadora de la calidad y capacidad de cómo es Alison, tan violenta al frente, con esa capacidad de regate, de encargue, de cambios de ritmo. La única manera de contenerla es cometiendo la falta. Y desafortunadamente, la verdad, recibe unos datos bastante duros en el tema de contactos, de golpeteos, de caídas que constantemente recibe Alison. Y yo sigo insistiendo que en la Liga MX y en la Liga Baronil los árbitros tienen la obligación de cuidar, por supuesto, a todos. Pero me queda claro que es muy obvio a los jugadores que hay que cuidar con esa dosis extra. Porque al final de cuentas me parece que este tipo de figuras son las que brindan el espectáculo, son las que saben que los rivales siempre van a buscar y que regularmente no buscan la bola de manera equitativa. Regularmente buscan el golpeteo, el contacto, aflojar al rival. Y bueno, son esos detalles que tienen que siempre atenderse. Ahí en la reiteración observamos que se le queda un poco atorado el tobillo de la pierna derecha. ¿Cuándo? Qué buena jugada le hizo Greta Espinosa pisándole la pelota. Y como auténtica novillera le dijo, pásale. Le dijo a Alison González. Insisto, vamos a ver en qué condiciones está. Porque parece un golpe complicado ahí en el tobillo de la pierna derecha. Vamos a observar. Ya está de vuelta, ¿eh? Ahí está, de volada. Ahí está Alison González que también está hecha de un material bastante especial. Le pegan, se lesiona y siempre concluye los partidos. Qué bueno que ha regresado para la fanaticada del Atlas, Alison González, que aquí va a buscar la pelota. Pero delante de ella tiene una gran especialista en la defensa central llamada Greta Espinosa, que hasta el momento no la ha dejado respirar. Capitana Lidiana Mercado con algunos problemas. A la marca la van a morder. Se trata de Verónica Pérez, quien impide que salga adecuadamente. Que bien estaban metiendo el cuerpo por allá la jugadora playera número 28, Ana García. Ya les decíamos, este apellido García, mi querido Marlon. ¿Cómo está presente en el Atlas, eh? Sin duda, ¿no? La academia de las Garcías, digo insistiendo. Pero si me permite, desde mi querido Chavagol, amable auditorio de TVC Deportes, el gesto técnico que nos acaba el teléfono. Ahorita comento. Cuidado con Mayor, aquí viene Mayor abriéndose el espacio. Quiere pegarle con la derecha, se multiplica la defensiva del Atlas. Del otro lado ya encontró una socia ofensiva. Mayor que estaba buscando la pelota, Stephanie. Ya se quedó con las ganas y después viene este pelotazo. Estaban intentando inquietar a Ana Gaby Paz. Que aparece como ya es costumbre con el gafete de Capitana. Ya no pasó nada en la jugada. Estamos contigo, Marlon. Sí, les comentaba recién en la transición defensa-ataque que buscaba el equipo de Tigres. ¿Cómo se muestra la Capitana Liliana Mercado? Pero el concepto de la visión periférica, ¿no? El espejear, ¿cómo va en velocidad de aproximación hacia la pelota? Tratando de mostrar, para organizar la salida, la transición que buscaba el cuadro de Tigres femenil. ¿Y cómo espejea? Haciendo un movimiento a sus laterales, buscando sus compañeras más cercanas. ¿Quién venía al acecho al marcaje? Es un concepto que es de segundos, pero es primordial el concepto llamado de visión periférica. Y que solamente las jugadoras de clase mundial como Liliana Mercado la dominan. Ahí está entonces la repetición de ese disparo y buen apunte de Marlon ahí con las cuestiones técnicas que solamente se ven a nivel de terreno de juego. Alisson con la pelota está metiendo el cuerpo, descargando para Celica Arce. Arce con Julissa Dávila. Aquí viene la pelota. Qué bien está Alisson dándose la vuelta. Pero ¿qué les parece esa marca? Qué buen duelo entre Alisson y Greta Espinosa. Hasta el momento ganado por el número 4 o la número 4 del conjunto visitante. Aquí viene el cambio de juego. Jugada complicada. Qué bien se está multiplicando la defensiva y recoge Celica Arce. Levantando la mirada, queriendo organizar un nuevo ataque. Prefiere en la zona de creación con Verónica Pérez. Se multiplica el Atlas para tratar de salir con la pelota. Cati Martínez a la presión. Ya no fue suficiente porque la bola viene al terreno de Alisson González. Tratando de profundizar con Paola García. Tremenda barrida. A la pelota es lo que dice la árbitra Francia González. No hay necesidad de marcar nada. Se respetó el fair play. Alisson en el mano a mano. Alisson le pega con la pierna izquierda. Ahora cambió de perfil. Ahí está la presencia de Alisson González Marlon. Que entre 3 se logra abrir el espacio. Prácticamente en una jugada que no tenía nada. Le saca agua a las piedras. Y es una de las grandes cualidades. Crear peligro de parte de Aligol. De acuerdo. Pero hay que decirlo. La parte baja. Buena coordinación entre líneas. Por parte de Tigres Femenil. Impidiendo que pueda penetrar con facilidad el cuadro rojinegro. Sin embargo. Hay que aplaudir. Que al momento. La circulación de la pelota. Al buen trato de la misma. Tratando de exponer su repertorio. Su menú en la ofensiva. Ambas escuadras nos está regalando un partido bastante entretenido. Atención con esos trazos largos en ruptura. Buscando el espacio. Intentando ganar la espalda a la saga defensiva atlista. Por parte de Tigres. Cuidado. Cuidado. Aquí viene la notación. Estefani Mayor lo va a aprovechar. Y esto es gol. 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 De Tigres. Capitán Estefani Mayor. Aprovecha. Este osazo de la defensiva. Del conjunto del Atlas que había dominado durante 15 minutos. Y ya lo había apuntado Marlon. Cuidado con esos latigazos a la espalda. Y justamente fue lo que ha ocurrido. Ahí está el campeón Marlon. Sin jugar su mejor partido. Ha pegado primero. Sí. Sí, sí. Definitivamente. La verdad que me queda claro que el equipo rojinegro tiene que ponderar esa mejora. Esa mejora atrás. Porque esos chispazos de dudas. Esos momentos agriciados donde de repente das un espacio. Un ápice de espacio. Y el rival del poderío de Tigres te va a comer. Entonces me parece que es donde tiene que trabajar muchísimo en ese tema de concentración. Pero también hay que decirlo. La academia del fútbol mexicano Atlas Femenil. Si algo ha demostrado. Es la capacidad de rehacerse. De reinventarse en la geografía del rectángulo verde. Y tiene capacidad de respuesta sin duda. El tema que ahorita te enfrentas al equipo más poderoso. El tema que ahorita te enfrentas al equipo campeón. El tema que ahorita te enfrentas al equipo a vencer de la Liga Femenil MX. Vaya reto. Y ya estás perdiendo. Y estás perdiendo no porque el rival sea mejor que tú. Simplemente porque regalaste una vez más atrás. Desconcentrando y regalando ese tipo de jugadas que ya no pueden pasar para alguien que aspira a campeonar en Liga Femenil MX. Ahí ante Tigres menos. Ahí está entonces. Ya la gente nos está diciendo. Marlon por favor no lo olviden. Díganle a Tigres bicampeón. Aunque les duela. A mí no me duele Marlon. Es el bicampeón. Sí, totalmente de acuerdo. Son las bicampeonas. Y además es el equipo que donde se paren es un deleite. ¿Por qué? Porque sabes que va a haber goles. Simplemente por eso. Y ahorita mismo me parece a mi entender sin temor a equivocarme. Estamos viendo dos de los equipos más espectaculares de la Liga Femenil MX. Y estoy seguro que va a ser el partido de la jornada sin temor a equivocarme. Sabiendo que hay equipos grandes, importantes como es el rebaño sagrado. Como es las rayadas de Monterrey, Pachuca, América. Pero me parece que estamos hablando de dos equipos que dominan un estilo muy definido en la Liga Femenil MX. Y hay pocos. Y entre ellos yo creo que Atlas y Tigres comen aparte. Ahí está el bicampeón. No perdona. Los gigantes no perdonan. Apenas una llegada ha tenido Tigres y la convirtió en gol. El servicio por la banda de la izquierda de Natalia Villarreal. Y segundo partido consecutivo como local. Que hay un error combinado. Entre Julissa Dávila y la arquera Ana Gaby Paz. Contra el equipo de Querétaro retrasó la pelota. La central Julissa Dávila y no pudo despejar a Ana Gaby. La pelota se fue al fondo de las redes. Y ahora no se hablaron. Y Julissa Dávila en lugar de ir a barrer, ir a la pelota. Va directamente tratando de meter el cuerpo. De desplazar. De mandar hacia un costado. A la jugadora Stephanie Mayor. Que simple y sencillamente tiene que puntear la pelota. Y llegar prácticamente ahí. Al jardín de la casa. Pásenle. Te abrimos la cocina. Lo que tú quieras. Tómate un café. Le dijeron las del Atlas. Y no desaprovechó esta enorme goleadora Stephanie Mayor. Que comparte créditos ofensivos con Katy Martínez. Bueno, Katy Martínez todavía no remata a la portería. Y así está ganando el conjunto bicampeón. Las Amazonas. El conjunto de tigres. Que insisto, qué bonito uniforme tienen en esta presentación de visitante. Stephanie Mayor. Que va a tocar. Le va a regresar el favor a la jugadora Villarreal. Aquí viene el servicio. Que viene ahora sí Julissa Dávila. Que se multiplica. Aparece por izquierda, por derecha y por el centro. Todo lo hace Julissa Dávila. Ahí la estamos observando. Diciendo, así es como se tiene que perfilar para sacar la pelota. Un partido complicado hasta el momento por ese error de Julissa Dávila. Que no atinó a la marca. Vendrá un tiro de esquina. Es oportunidad de gol. La va a cobrar la capitana Liliana Mercado. Ahí están tratando de estorbar en la visión a Ana Gaby Paz. Complicarle esta salida. La capitana, la líder Liliana Mercado para mover con la pierna derecha. No dejan ver a Ana Gaby. No la dejan mover. Pero un pequeño toque y será falta. Aquí viaja la pelota. Ya no tuvo oportunidad el conjunto de Tigres. Ahí estábamos observando a Nayeli Rangel hasta el momento partido discreto. Poco contacto con la pelota de Nayeli Rangel. Pero sabemos de su enorme capacidad para mantenerse en Tigres. Pues tienes que ser prácticamente una estrella de la liga para mantenerte como titular. El día de hoy, el medio campo con María Sánchez, Nayeli Rangel, Liliana Mercado y Lisbeth Ovalle. Vaya medio campo. Pero el Atlas también tiene lo suyo para tratar de regresar en este partido. Allá buscando la pelota. Verónica Pérez ya no va a poder con el esférico. Viene al auxilio Alisson González. Pérez que está quejándose con la árbitra Francia González buscando esta falta. Y aquí nervios al mil porque otra vez estaban retando a Julissa Dávila. En esta oportunidad sí atinó con su pierna izquierda para sacar la pelota cuando Stephanie Mayor ya estaba tratando de buscar el horror. Tratando de buscar ese pequeño hueco, este desconcierto que tiene al conjunto del Atlas abajo en el marcador. Nayeli Rangel para mover desde la banda. Prefiere mejor que sea Bianca Sierra, lateral de la derecha. Sierra ya viene con el movimiento buscando a Stephanie Mayor que mete el cuerpo. Playera número 9, estelar jugadora en el ataque del equipo de Tigres. Y ese gol, mi querido Marlon, cayó como balde de agua fría para el Atlas que no ha vuelto a tomar la pelota. Le cuesta aislar tres pases consecutivos. Realmente fue un auténtico golpazo en el ánimo esa anotación para el cuadro local. Efectivamente, la verdad es que sí, así como lo relatas tal cual, es lo que está mostrando la academia. Sabemos que tiene la capacidad de reacción, de reinventarse. Sabemos que siempre tiene respuestas ante cualquier escenario negativo. Pero, sin embargo, empezó con mucha confianza y determinación. Y ese gol, me queda claro que ahora la confianza y determinación está por parte del cuadro de Tigres, ¿no? Que había empezado con ciertas dudas. Y bueno, el partido está equilibrado. Pero sí, me parece que la academia le mermó el gol. Vamos a ver que se empieza a meter al partido de nueva cuenta. Y empieza otra vez a exponer ese fútbol que le conocemos, tratando de encontrar la llave del gol. Y buscar como objetivo corto el empate, ¿no? Ahí está, claro. Vamos a ver si logran apretar el marcador y el trámite del partido. Después de 15 minutos y de la anotación, Tigres se ha apoderado del esférico. Con jugadoras estelarísimas como Lisbeth Ovalle. Está comprometiendo la pelota. Tienen que venir a regresarla. La estaba arriesgando Nayeri Rangel. Pero en la zona defensiva aparece la solidez de parte del cuadro del norte del país. Ya no pudo llegar a esa pelota María Sánchez. Qué buena jugadora, ¿eh? En cualquier momento, si le dan espacio a María Sánchez, puede dinamitar el partido. Y otra jugadora del Atlas está lesionada. Me parece que hay un empujón y posteriormente un choque. La jugadora que está en el terreno de juego pidiendo auxilio médico es Paola García. Estamos contigo, Marlon. Sí, es correcto. Al momento de trastabillar, trompica y, bueno, al momento de ir cayendo, choca con la espinillera de la jugadora rival. Y, bueno, me parece que sí se lleva un leve golpecito. No hay falta como tal. No la marcó así en primera instancia la árbitra central, Francia María González Martínez. Sin embargo, sí, al momento de trompicar, trastabillera. Y, bueno, se encuentra con esa pierna accidentalmente de la jugadora de Tigres. No esperemos que esté bien. Ahí está, entonces, tratando de incorporar a la compañera de Alisson González. Y aquí está la repetición. Rangel que iba buscando limpiamente la pelota. Y después, involuntariamente, la cabeza de la jugadora Paola García conecta con la pierna de Greta Espinosa, que ya salía con la pelota. Ahí está este accidente del fútbol. Quedó un poco mareada. Paola García, sin embargo, va a poder continuar en el partido. Aprovechan las líderes del cuadro rojinegro. Hernández, Ana Gaby, Julissa Dávila, Andrea García, para hablar fuerte con sus compañeras. Y decir, estamos perdiendo el partido. Ya perdimos la frecuencia ofensiva. Ya no son tan constantes nuestros ataques. Y es que Andrea García, la encargada de mover el medio campo, está desaparecida con su número 8. Ahí le han ganado el duelo jugadoras como Liliana Mercado y Nayeri Rangel. Qué importante es la zona de creación en el fútbol. Y otra vez, esta lesión que se ha llevado Paola García directamente va contra la pierna, lamentablemente, de Greta Espinosa. Y ahí está ese golpazo en la cabeza. No hay ninguna intención de lastimar por parte de Nayeri Rangel, que iba buscando la pelota y después realiza contacto con Paola García. Ahí estamos observando a Ceci Santiago. Ha tenido un partido tranquilo después de 10 minutos. Ya no le ha llegado nada de parte principalmente de Alisson González, que allá va a apretar en la salida. Ceci Santiago, que prefiere dividir el esférico. Buen cabezazo para prolongar la pelota. Aquí, cuidado, porque está llegando Lisbeth Ovalle. Qué buena jugada, sigue la posibilidad. Y después, Estefany Mayor ya no encontró a Katy Killer, que tiene cuatro anotaciones. Una por debajo de Alisson González en la lucha por el título de goleo. Hace dos temporadas, en la última jornada, Katy Martínez marcó y Alisson González se quedó en el segundo lugar. No había fuera de lugar. Allá estaba la jueza auxiliar número uno diciendo adelante. Cuando estaban buscando a Katy Martínez para que realizara su primer remate en este compromiso. Y nueva jugadora derribada del Atlas, Fer Limón. Mi querido Marlon, un partido muy accidentado de parte de la Academia. Sí, al momento de intensificar su plan de juego, el equipo de Tigres tratando de hacerse de la pelota, rápidamente, sistemático, buscando hacer una presión alta en la salida que intenta la Academia. Y bueno, hay una cierta intensidad en la búsqueda de la bocha. Y bueno, por ahí ha habido ese tipo de contactos, pero nada grave, afortunadamente, para ambas escuadras. Es simplemente algo normal, de acuerdo a la intensidad y la búsqueda y lo que exige la misma competencia de la pelota. Ahí está entonces esta posibilidad. Si me permite, mi querido Chavagol. Adelante. Voy a mandar unos saludos a toda la bandita que está en contacto constante con TBC Deportes, con nosotros en Twitter. Y bueno, ahí saludos para Yanin HG, saludos para el buen Héctor Estrada, que nos da un buen dato, que estaban las dos recientes condecoradas y reconocidas como Balón de Oro en la geografía, al rectángulo verde, tanto de Tigres como de Atlas. Y bueno, gente que son fieles seguidores de la academia, pues bueno, toda la bandita, un saludo cordial. Y por supuesto, también tengo saludos para, déjame ver rápidamente aquí, checando el Twitter, a toda la gente que está conectada. También para Roger Guzmán, fiel aficionado de Atlas y que dice que la temporada pasada no le habíamos mandado saludos y que bueno, se lo debo. Así es que bueno, antes de que me cobre intereses, pues saludos a toda la banda, al buen Roger Guzmán, a toda la gente que nos hace el favor de su sintonía. Ten cuidado, Marlon, con eso de los albures, hay que leerlos antes, Marlon, por favor. No vayas a caer en esos juegos, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Por favor. No le voy a aplicar. Me espantaste, dije, ¿cómo caí en uno? No me digas, ¿caí en uno? No, 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 pero yo no lo digo. Me espantaste, me espantaste. Léelo dos veces, Marlon. Pero bueno, ahí está entonces Fer Limón, una de las grandes centrales de esta Liga MX. Se le salió el zapato y dijo, bueno, puedo continuar en el partido, ya lo decíamos. Una tarde muy accidentada para el conjunto de la Academia. Alison González, ahí está todavía un poco lastimada de la jugada que le realizaron. Jugadón de Greta Espinosa, le dijo, pásale por aquí. Y después se fue completamente en banda Alison González, que terminó lastimada del tobillo. El bote a tierra va a pertenecer al equipo del Atlas, Ana Gaby Paz. Hablando con Julissa Dávila, ya se tienen que poner de acuerdo estas dos, insisto. Estas dos jugadoras que han fallado los últimos dos goles que ha permitido como local Academia en este campeonato. Julissa Dávila va a dividir la pelota. Estamos en el minuto 27 con la anotación de Estefany Mayor. Lo está ganando Tigres en el arranque de la fecha 4 de este campeonato de la Liga MX Femenil. Buscando el tricampeonato. El cuadro de Roberto Medina lo van a realizar desde la banda. Aquí vienen otra vez jugando con el mercado, capitana mercado, que bien está escondiendo la pelota. Sigue el conjunto de Tigres buscando hacia el frente con Lisbeth Ovalle. Ya no pudo entonces en ese duelo individual. Sin embargo, Natalia Villarreal va a rescatar el esférico. Va a mover desde la banda. Ella es Francia María González. Hasta el momento un partido bastante tranquilo de parte de la árbitra central del compromiso. Ferlimón ya se recuperó y viene para mover. Vamos a ver si encuentran por fin a las dos delanteras. Paola García y Alison González ya desaparecieron desde hace un buen rato en este compromiso. Ferlimón para pegarle con la pierna derecha. Estamos entonces en el SECAF. Bastante malo el cobro. Fácil el trabajo para mercado. Sin embargo, la pelota se le estrella en la pierna derecha. Allá estaba buscando Célica Arce. Pero esta zona preferida de Greta Espinosa. Qué buena jugadora. Katy Martínez ya se dio la vuelta buscando a su socia preferida, Stephanie Mayor. Mayor que va a ingresar al área. Aquí viene con el servicio y Culiza Dávila. Tiene que venir para cortar. Ese intento de asistencia, Stephanie Mayor lo sabía. Era para mucho más. Quizá pegarle con pierna izquierda para darle posibilidad de remate a la jugadora que llegaba para cerrar a segundo palo. Vendrá a mover con toda la calma del mundo Liliana Mercado. Esta jugada, insisto, era para mucho más. Nayeli Ranjal estaba cerrando por la punta de la derecha. Quizá con la pierna izquierda pudo haber tenido un mejor efecto. Aquí viene jugada ensayada en los entrenamientos de parte de Tigres. Liliana Mercado con el servicio. ¡Se amarra a Nagabi! ¡Se lo ha perdido Tigres! ¡A Nagabi ya no pudo salir! Y llegó este tremendo cabezazo de Nayeli Rangel. Acompañamos en su regreso defensivo. No se puso de acuerdo con Greta Espinosa. No se hablaron. Y realmente ha perdonado en este momento, mi querido Marlon, al conjunto del Atlas. Sí, ahí mostrando que el repertorio a balón parado también es exquisito, ¿no? El equipo de Tigres Femenil y cuidado. Ahí arriesgando la pelota, cuidado. La operación que busca Tigres. Aquí podría llegar una tarjeta amarilla. Ya la está preparando Francia María González. Tremenda barrida que le tiraron a Katy Martínez, que se está doliendo tremendamente de ese contacto. En la pierna derecha, en el tobillo, para ser más específicos. Ya estaba perdiendo otra vez el Atlas, mi querido Marlon. La pelota en la organización, en la creación. Quiere de ese Fernando Samayoa, salgan con balón controlado. Y ese es donde están cometiendo el gran pecado, Marlon. Y es que la presión es altísima y además es muy agresiva, violentísima la presión que busca hacer alta el equipo de Tigres Femenil, buscando recuperar cuanto antes la pelota, ¿no? Ahí la árbitra se dice palabras con Mr. Samayoa. Y bueno, ahí hay un dimes y diretes en la geografía del rectángulo verde que no pasa a Mayores. Parece que sí va a pasar a Mayores. Lo va a condicionar y parece que le va a sacar la tarjeta de expulsión. Sí, está expulsado, Samayoa. Ay, 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 ha perdido el control. Fernando Samayoa, estamos contigo, lo tienes ahí, mi querido Marlon, a unos metros. Sí, es correcto. Reclamó la infracción, dijo con palabras altisonantes algo sobre la árbitra central, Francia María González Martínez. Dialogó de alguna u otra manera la árbitra y bueno, aguantó hasta donde pudo. Después me parece que no buscó modificar el control emocional que tenía desde el banquillo. Mr. Samayoa y bueno, ya prácticamente se gana la tarjeta de expulsión. Así es que bueno, de manera exasperada contuvo ahí una serie de reclamos sobre la árbitra central. Y bueno, ya la árbitra decide sacarlo del terreno del juego. Me parece que es una baja considerable porque le gusta mucho radiar, le gusta mucho estar recordándole lo trabajado en la semana a sus muchachas. Y bueno, ahora va a estar lejos del banquillo y eso sin duda debe pegarle en varios factores, en varios aspectos. No le gustó Marlon la marcación porque desde mi punto de vista la que barre en una condición antideportiva es la jugadora Cathy Killer. Ya le habían adelantado la pelota y era falta desde mi punto de vista a favor del Atlas. Y por ello viene la molestia del técnico Samayoa. Cuando aquí vendrá María Sánchez para pegarle con la pierna izquierda. Prefiere finalmente que sea Rangel y después este gol. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigueres! María Sánchez dice, si no me dejaron cobrar el tiro libre. Aprovecho este rebote para depositar la pelotita en el ángulo. Marlon Navarro, el bicampeón pisando fuerte la cancha roja y negra. Otro de María Sánchez. Sí, mostrando que tiene pegada. No, mezclando, mostrando que tiene poncha adelante y que cuando genera pues desaprovecha. Un equipo de la envergadura, de la jerarquía, de la calidad que representa el equipo bicampeón de la Liga Femenil MX. Pues bueno, mostrando ese poncha, esa pegada formidable que le caracteriza. Pasa a mi espalda en el momento del gol en Mr. Samayoa y mezclaba. Me dice, mira Marlon, ve ahí Navarro, ¿dónde cae el gol? Me parece que para el punto de vista de Mr. Samayoa, era una jugada injusta que no ameritaba la infracción. Y me dice, mira, ¿de dónde sale el gol? ¿De dónde sale? O sea, para él le parecía que había sido una falta injusta. Tú la tienes más cerca, tuviste la repetición mi querido Chabagol. Sí, ya siendo objetivos como debe de ser, como demanda la profesión, barre Katy Martínez cuando ya le había adelantado la pelota a Andrea García. Es cierto que lo hace más evidente, lo hace más dramático Katy, llevándose las manos al tobillo, pero era una falta en contra. Y así surgió el gol. Aquí que no dejaron pegarle a María Sánchez, ¿cómo no? ¡No! ¡Cómo de que no en el rebote! ¡Qué bien acomodó la pierna! Y ahí ya no pudo fer limón. Entonces era... Adelante Marlon. Mi querido Chabagol, entonces la apreciación de Samayoa y el por qué reclamó tan exasperadamente, tenía razón y causa justa, por así decirlo. Sí, 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 así la apreciamos, iba en la salida, Andrea García adelanta la pelota y se barre Katy Martínez, llega tarde, pero Andrea García termina conectándola. Es una jugada en segundo término. Aquí Alisson González que estaba buscando la pelota, ya se está desesperando Alisson González, ya incluso manda la pelota ahí en contra de la malla. Ahora, tiene que estar muy tranquila, Ali Gol, tiene cinco anotaciones y es la gran líder de este conjunto, así es que tiene que estar tranquila, no perder la cabeza porque falta mucho partido. Esa es la razón entonces de Fernando Samayoa. Pero una cosa, la verdad Marlon, no sé qué le haya dicho a la árbitra porque normalmente los jueces van consintiendo, consintiendo que le reclamen. Yo creo, no sé si dijo una grosería o algo muy fuerte como para que le mandara luego la tarjeta roja, Marlon. La verdad el intercambio de palabras se escuchaba fuerte, la apreciación a la distancia donde estoy no me fue posible escuchar justamente lo que se estaban diciendo, pero sí me parece que trató de contener la árbitra central hasta donde pudo, después insistió Samayoa. Es muy raro porque sus reclamos siempre son de alguna u otra manera con cierta justificación o con cierta argumentación y respeto por parte de Samayoa. Pero pues ahora me parece que el árbitra central, Francia María González Martínez, pues escuchó algo más agresivo que ameritó la expulsión. De acuerdo, Andrea García filtrando la pelota para Paola García, allá va a combatir por el sector de la derecha. Finalmente me parece que hay una infracción Greta Espinosa, que es lo que se señala, finalmente va a ser a favor del conjunto bicampeón. Aquí lo estamos observando, ya les decíamos, Liliana Mercado la capitana y después qué tremendo zapatazo, parte externa del zapato. Y hace ese efecto que se va abriendo la pelota poco a poco. De hecho, si le pega con el empeine de lleno y de frente, había cuatro jugadoras del Atlas para desviarlo. Jugadón, sin lugar a dudas, de María Sánchez. Si no está Cati Martínez en su partido, si no lo está Stephanie Mayor, pues ahí aparecen María Sánchez, Nayeli Rangel, Lizbeth Opalle, Liliana Mercado. Tiene una gran, gran capacidad este conjunto para anotar. Ahí están entonces ya con el 2 a 0, minuto 37 de tiempo corrido. La capitana Liliana Mercado detrás de la pelota. Vamos a ver si lo intenta de manera directa o prefiere el servicio. Parece la segunda opción porque está bastante lejos del marco, pero ya sabemos que Ana Gaby Paz de pronto se nos pone nerviosas. Aquí viene la pelota y después una falta ofensiva. Es la que se está señalando cuando Nayeli Rangel ya estaba buscando la pelota. Cuarta jugadora del Atlas que se va descompuesta completamente al césped. Le han sacado el aire, me parece. Ay, allá hay una jugada que está siendo complicada. Momentos dramáticos, están viviendo. Minuto 37, le han sacado el aire a la defensora del Atlas. Incluso Nayeli Rangel se acerca para pedir disculpas para tratar de reanimar entonces a su rival. Ana Gaby también ahí tratando de incorporarla a la distancia. Observamos que es la lateral de la izquierda, Janet Hernández, la que tiene este problema. Ahí está entonces. Al minuto 38 de tiempo corrido te comentamos que regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate entre Atlas y Tigres es de más 900. Si apuestas sus 400, cobrarías 4 mil. Caliente.mx, más acción, más diversión. Qué partido tan accidentado, mi querido Marlon. Se ha perdido mucho tiempo y el Atlas no logra entrar en ritmo futbolístico por este tipo de percances momentáneos que se han dado en la cancha. Sí, y no ha entrado en ritmo también porque ya Tigres no lo ha permitido. Ya ingresan aquí las asistencias. Me parece que es un tema grave. Ya el árbitro central acaba de invitar a los camilleros a que ingresen al terreno de juego para asistir a la jugadora. Ahí está y la gente se está enojando, Marlon, porque dicen que no estamos apreciando bien la jugada de la falta supuesta sobre Cati Martínez. Por ejemplo, dice Francisco Briones, ¿cuál falta de Cati? Cati toca el balón en la barrida antes de que la defensa le dé un patadón tratando de despejar. Por favor, sean objetivos. Entonces, dice también Michael, esa árbitra ya le dio el gane. Son 14 contra 11. Vamos, Atlas. Es una jugada realmente polémica y de apreciación. Ahí está, entonces. Sobre todo, mi querido Marlon, es lógico, la banda de Tigres está molesta porque nosotros decimos que fue una marcación injusta en contra del Atlas. Bueno, yo creo que Chava tiene que quitarle también la casaca rojinegra porque me parece que si eres rojinegro y estás diciendo, ¡ah, no es cierto! No le eches más a la herida, Marlon. Dice Rafa Lara, ¿qué le pasa al narrador? La repetición es clara que la apunté a Cati. Hay de todo. Aquí, miren, leemos de todo. Los buenos y los malos, Marlon. Bueno, tú ahí tienes la repetición más clara. Y la verdad, todavía después del gol, mi sistema llueva pasada y me decía, mira, ¿de dónde cae el gol? Es una marca injusta. Pero al fin y al de cuentas, digo, el fútbol es de apreciación. Y la que tiene la última palabra en la cancha es la árbitra. Ahí es la que tomó la decisión y ya fue marcada. Y bueno, cayó el gol, ¿no? Ahí está entonces Vanessa González que se está escapando. Sigue Vanessa González tocando para Alisson. Alisson abriendo por el sector de la derecha. Vamos a ver si ya llega el servicio. Ana García ya lo hace. ¡Qué bien se multiplica la zona defensiva! Extraordinario el trabajo de Greta Espinosa. Para rechazar es un espectáculo por la banda. Aquí viene otra vez el servicio. Sale Ceci Santiago a una mano. Y después Estefany Mayor que se sube a la motocicleta. Ya cambió de velocidad. Primera, segunda. Aquí va a encontrar a Nayeli Rangel. Y después también estaba buscando la pelota. La gran Katy Martínez se quedó un centímetro de ganar esa pelota. Incluso cometiendo falta en esa idea, en esas ganas de ganar la pelota. Cometiendo la falta sobre Ana Gaby Paz. Y del otro lado, un nuevo golpe en contra de Alisson González. Ya le decíamos, vaya, vaya mañana tan complicada. Aquí lo estamos viendo. Cómo salió Ceci Santiago con todo. Con esas ventajas que le dan ser arquera. Poder salir y llevarse a la que sea. En esta ocasión, pagó las consecuencias Alisson González. Que si lleva un pequeño golpe en la boca. No va a meritarle a... Dicen que no fue pequeño. Que esos duelen y en serio. Sobre todo en el momento que se está jugando. Yo creo que fue un pequeño rozón. Pero bueno, habrá que estar ahí en el calor de la batalla. Aquí viene Julissa Dávila que ya se subió al frente. Viene la pelota. Alisson González. Uno contra uno. Aquí viene el remate. Que queda completamente descompuesto. Se está desesperando la academia. Ana García que trabaja como lateral de la derecha. Se fue a colocar prácticamente como eje del ataque. Para tratar de sumar elementos al frente. La pelota es ganada por Fer Limón. Katy Martínez que ha tenido poca actividad en el partido. Tratando de buscar el esférico. Ahí está Verónica Pérez. Alisson González no la bajó de manera adecuada. Y ya le están macando la falta. Era Celica Arce finalmente la que cometió la infracción. Playera número 6 del conjunto de Fernando Samayoa que ya se fue a descansar un ratito. A ver el partido desde otro lugar porque ha sido expulsado por la árbitra central Francia María González. Aquí vamos a ver esta jugada que se estaba intentando. Estaba creciendo y después un muy mal remate de parte de Ana García. Le pegó demasiado abajo. Y la pelota entonces ya no tuvo la dirección indicada. Este es un peligro. Cuidado que se viene el tercero. Que viene Estefany Mayor. ¡Esto es gol! ¡Gol! 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 ¡De Tigres! Esto se está convirtiendo en una tremenda goleada. Errores defensivos. Se ha dormido una vez más la saga de la academia. Y Estefany Mayor es experta para aprovechar las deficiencias que deje la zona central. 3 a 0 Marlon. Un partido que está siendo desequilibrado al menos en el marcador. Sí, de acuerdo. No queda claro que el fútbol no se corre en línea. Es lineal. El fútbol es dinámica, no estática. Igual el equipo de Tigres con movimientos explosivos. En un repertorio exquisito, ¿no? En surtido rico a la ofensiva. Mostrando la pegada y la capacidad que tiene esa versatilidad. El equipo a vencer, no por nada. Es el bicampeón del fútbol de la Liga Femenil MX. Y ante dudas, pues bueno, es complicado, ¿no? No puedes tener dudas enfrentando al mejor equipo de la Liga Femenil MX. Al reciente bicampeón. Me parece que será un partido de mucha lectura y enseñanza. Pero también la historia nos marca que el equipo rojinegro ha sabido venir atrás. Ha sabido acortar distancias y dar mejor partido, ¿no? Yo dudo que quede así el marcador. Sin embargo, bueno, tendrá que asumir riesgos e ir a tratar de acortar distancias. Y Tigres con espacios, pues será un equipo avasallante, no me queda claro. Ahí está, entonces. Ya están llenándole la canasta al Atlas. Cuidado, ¿eh? Porque este Tigres le metió ocho a Necaxa en un partido bastante disparejo en la parte complementaria. Si no ajustan en la zona central, este partido podría ser una de las peores actuaciones del Atlas desde la llegada de Fernando Samayoa. Y allá van a seguir atacando, ¿eh? Natalia Villarreal dice, nosotros no nos vamos a conformar con ese 3 a 0. Y vamos a seguir tocando la puerta. Villarreal apoyándose con Stephanie Mayor que lleva dos anotaciones en este partido. Allá están tratando de colocar la pelota para Nayeli Rangel. Ella es la capitana mercado que ahora está girando para acá y para allá buscando los espacios. Viene la recuperación Stephanie Mayor como juega la número 9. Es un espectáculo en zona defensiva y también en la zona de definición. Hace de todo, a pesar de ser una de las jugadoras más adelantadas. Allá va a presionar la jugadora Lisbeth Ovalle. Ana Gaby con muchos problemas, tocando el esférico para Verónica Pérez. Ya se tuvo que multiplicar Nayeli Rangel. Metiendo el camión, metiendo el cuerpo para tratar de ganar la pelota. El Atlas que no puede, ahora pisa la pelota con Julissa Dávila. Ahí está con sus problemas Andrea García. Está cometiendo la falta. Verónica Pérez también llegaba para auxiliar en el trabajo de recuperación. Ahí está la imagen de Stephanie Mayor. Entonces, convirtiéndose en este momento en la gran jugadora. Tiene doblete en este partido. El otro gol de Tigres. María Sánchez, tremendo golazo, metiendo la pelota en el ángulo. Minuto 46. Se ha perdido mucho tiempo por las lesiones del Atlas. Seis minutos es lo que se agregó en este primer tiempo. Ya lo decíamos, sobre todo por las lesiones del conjunto local. Sacando la pelota Fernanda Limón. No por mucho tiempo, porque la va a tomar Natalia Villarreal. Detrás de la pelota. Aquí vienen con el servicio. Otro problema. Claro que sí para Julissa Dávila. Sigue la posibilidad para Liliana Mercado. Ahora sí la zona central apretando la pierna y sacándola con Ana Gaby Paz. A tierra de nadie. Tigres está jugando por nota en este momento en la cancha de la Academia. Que aquí quiere responder. Quiere buscar el milagro. El regreso de un 3 a 0. Alisson González en el mano a mano. No ha podido con Greta Espinosa. Qué marcación mi querido Marlon de Greta Espinosa en contra de Alisson González. Esa número 4 de Tigres. Es todo un espectáculo. Extraordinaria cobertura, ¿no? Con buena lectura. Y bueno, mejor interpretación. La verdad, hacía una cobertura excelente. Aquí viene Alisson buscando. Alisson González con un remate bastante extraño. Y otra vez está derribada. Segundo contacto en contra de Alisson González dentro del área. Sin embargo, completamente limpia. Es lo que dice Francia María González, árbitro central de este compromiso. Aquí venía Tigres tratando de organizar una jugada ofensiva más. Lisbeth Ovalle ya no pudo rescatar la pelota. Vendrá Julissa Dávila para mover. Una de las últimas. Tiene que regresar al menos con una anotación y empezar a soñar el cuadro de la Academia. Tigres buscando el cuarto. Antes de que se acabe este primer tiempo. Fueron seis minutos los que se decidieron agregar. Ana Gaby dividiendo la pelota. La capitana del Atlas. Aquí buscando con Célica Arce. Colocando la pelota para la armadora Andrea García. García con la presión de Katy Martínez. Ya no pudo Katy Kieler rescatar el esférico. Y tocársela para Stephanie Mayor. Allá estamos entonces en el minuto 49 prácticamente de tiempo corrido. Aquí vamos a ver una de las llegadas del equipo del Atlas. Qué buena jugada. Pero no prosperó de parte de Vanessa González. Esto lo hizo muy bien Vanessa González. Anticipar lo que iba a realizar Natalia Villarreal. Y después hubo un mal servicio. Ya no se pudo concluir esa jugada. Cada pelota frontal de Tigres es una angustia para la defensiva del Atlas. Allá estaban buscando otra vez a Paola García, mi querido Marlon. Pero hoy simple y sencillamente la ofensiva de la academia no ha caminado. Sí, en el tema de la creación es donde me parece que se ha quedado corto. Intentan circular la pelota. Pero bueno, el fútbol es improvisación. No se ve esa dosis de improvisación. No se ve esos atismos colectivos. Esos patrones de conducta con y sin pelota para poder encontrar los caminos. Me parece que seguramente ingresará en el segundo tiempo Joana Robles que tiene el fútbol en la cabeza. Y que seguramente puede coadyuvar en esa gestión de generación de fútbol, en la construcción. Buscando alguien en medio campo que ayude a tomar ese liderazgo. Ahí está entonces esta jugada. Vamos a ver entonces, vamos a ver si llega entonces la tercera, la cuarta anotación de parte del cuadro visitante de Roberto Medina. Estamos llegando al minuto 50. Todavía tenemos algunos segundos para disputar en este primer compromiso. Estefanía Mayor con doblete. Se está convirtiendo en la gran figura del encuentro. La otra anotación de María Sánchez. Ana Gaby Paz para dividirla. Aquí viene con la pierna derecha. Ana Gaby buscando a Verónica Pérez que extiende por el sector de la izquierda. Allá va Verónica Pérez tratando de buscar la pared. Pero Mayor está realizando una muy buena cobertura. No por mucho tiempo porque Andrea García estaba buscando el esférico. Célica Arce que mete el cuerpo tratando de buscar el esférico. Pero Tigres, es mucho equipo en el medio campo. Y aquí están buscando la pelota con Liliana Mercado. Se equivocó la capitana y después mete la pierna fuerte. Hay un silbatazo. Parece que le dejaron un recuerdito a capitana Liliana Mercado. Que de inmediato empieza con las reclamaciones. No quiere darle la mano a Julissa. Y dice, esto no se vale. Esto no se vale, le dice a Francia María González. Le dejaron un recuerdito ahí arriba de la rodilla a la capitana. Que grita fuerte, mostrando carácter. Tratando de pedir justicia, de pedir clemencia después de esta jugada. Ahí estaba Julissa. Y aquí la vamos a observar. Uy, uy, uy. Esta me parece que era de tarjeta amarilla. Se ha salvado Julissa Dávila. Porque su intención, su intención era ganar la pelota. Y le deja completamente los tacos en la pierna de la capitana Liliana Mercado. Pudo haber sido amarilla y un poquito más. Quizá de roja. Sin embargo, Francia María González dice, yo no observé nada más que la disputa de la pelota. Katy Martínez incluso se acerca diciendo, esta era roja aquí y en cualquier lado del mundo. Por lo pronto, el conjunto de Tigres estaba riendo al Atlas en el medio tiempo. Tres goles a cero en el SECAP. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes. Aquí estamos de regreso, amigos. Listos para la parte complementaria. Saber si el conjunto de Tigres va a mantener esa ambición ofensiva, que normalmente lo hacen así. No es un equipo que se tire a defender, que se tire a manejar, a especular los resultados. Y el Atlas con esa gran necesidad de atacar, de dejar espacios. Ahí está la temperatura. Cómo ha ido cambiando en estos primeros 45 más 6, lo que se agregó 24 grados centígrados. Ahí está entonces el porcentaje de humedad, que el día de hoy parece que está afectando más al Atlas. Y eso que juegan como locales, la verdad es que no han sabido cómo controlar al cuadro de Tigres. Y ahí está la brasileña esperando minutos por parte de las Amazonas. Es un espectáculo de verdad. Qué jugadora se nos viene para Tigres, seguramente en la parte complementaria. Los movimientos entonces en el terreno de juego. Y les recordamos que el Real Madrid estará enfrentando al Milan el día de mañana 11.30 en partido amistoso. Vamos a ver entonces Stephanie Ferreres, la que estaba realizando los movimientos. La jugadora sudamericana de parte de Tigres. Y también tenemos boxeo en esta gran cartelera que les ofrecemos en TBC Deportes. Chiquita Boxing, 9 de la noche este sábado, para que se la pasen bien con nosotros. Ya no está entonces Mr. Samayoa en el terreno de juego. Y ahora entonces tendrá que dirigir desde otro lugar. Muy complicado partido para Andrea García, que estamos observando en pantalla. La verdad es que no ha logrado filtrar pelotas. Y ahí está, para seguir conociendo más de el Atlas, Rojinegras TV, este miércoles a las 3.30. Previamente TBC Deportes al Día con todo el acontecer. Y nos digamos con Rojinegras TV con muy buenas entrevistas, buenas charlas. Hemos conocido más de las jugadoras. Ana Gaby Paz también atendió el llamado de TBC Deportes para platicar un poco más de su carrera, conocerla fuera del terreno de juego. Y también Enfranjadas TV, que es un programa muy bueno, dedicado al cuadro de El Puebla. Y también el especial de Gallos TV, Gallos Femenil. Así es que tenemos cobertura total en cuanto al fútbol femenil. Ceci Santiago, ex del conjunto del PSV allá en Holanda, ahora está regresando después de haber participado con las Águilas del América en el inicio de su carrera profesional. Ana Gaby Paz, tratando de impulsar a sus compañeras para ir poco a poco. Recortando entonces el marcador. En instantes iremos con Marlon Navarro, que en este momento está dividiendo las redes sociales. Es un fenómeno, Marlon. Ya les dijimos, aquí vamos a dar los comentarios buenos y malos. El asunto es que sigan participando a través de TBC Deportes en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, que es donde realmente está la gente encendida. Porque dicen que no era falta de la jugadora Cati Martínez, que a ella le cometieron la falta. Y es una jugada realmente polémica, porque ahí nació el segundo gol. Vamos con Fer Navarro. Ahí está Marlon Navarro. ¿Cómo estás, Marlon? Hay cambios en el terreno de juego. Sí, ahorita te lo confirmo, mi querido Chabagol. Bueno, cuando van ingresando ahí jugadoras de Tigres que todavía han quedado en el vestidor. Ahí van en velocidad, aceleración, ingresando. Pero bueno, parece que ya están 11 contra 11. O sea, ya iba a iniciar y faltaban dos jugadoras. Es correcto. Incluso ahí este... Es correcto. Adelante, Marlon. Ahí estamos entonces. Señoras y señores, niños y niñas. Pónganse cómodos, que ya arrancó el espectáculo. El bicampeón está pegando fuerte. Tres goles a cero en la cancha del Atlas. Se ha ido del terreno de juego. Mi querido Marlon, ya no estoy observando a Fer Limón. Me parece que tuvo un problema ahí, una lesión en la parte final del primer tiempo porque Fer Limón nunca se pierde un minuto en este conjunto. Estamos contigo, Marlon. Efectivamente, sale con hielo en su pie. Su pie izquierdo sale williando y sale con mucho hielo en su pie izquierdo. Me imagino que el último contacto que recibió. Y bueno, ya está en el terreno de juego. Me parece que es Carla Vianney García con el número dos tomando su lugar. Ahí está entonces Carla García, otra García dentro de la academia, colocándose ya para recibir minutos en este partido. Celica Arce con la pelota hacia atrás. Y esto es complicado. Y allá va a morder el conjunto de tigres. Ana Gaby Paz que divide la pelota con pierna derecha. Alisson González a pelear como toda la tarde en contra de Sierra que ya está ganando la pelota. Nayeli Rangel también llegó al auxilio con su playera número 11. Aquí viene Alisson González filtrando la pelota para Paola García. Paola García puede meter el servicio. ¡Ya lo hace! Buena la marca de la capitana Liliana Mercado. Sin embargo, se había ya acabado el terreno de juego. Y la pelota va hacia afuera. Ahí está Francia María González que recibió los reclamos del entrenador Fernando Samayoa. Y no aguantó nada de insultos como debe de ser. Hay que respetar a la autoridad. Y entonces se fue con tarjeta amarilla. Ahí van a mover entonces las jugadoras del Atlas. Viene para realizarlo Andrea García. García le va a pegar con la pierna derecha. Se multiplica a las defensoras de Tigres buscando rechazar. Y es Ceci Santiago la que captura a dos manos. No da rebote. Gran actuación de Ceci Santiago en el primer tiempo. No dejó hacer nada a la ofensiva deteniendo todo de Alisson González y de Paola García. Aquí cuidado que viene el conjunto de Tigres metiendo el servicio. Una jugada que parecía complicada porque Katy Martínez ya estaba esperando el error defensivo. No ocurrió. Y aquí viene el conjunto del Atlas con Célica Arce pisando la pelota. Nayeli Rangel a la marca. Allá va a apretar. Otra vez estaba buscando María Sánchez. Autora de una anotación ya también en este partido. La mejor de ellas. La metió al ángulo pegándole con parte externa. Con el zapato izquierdo. Qué golazo de María Sánchez. Ya lo ponemos como candidato. Es cierto que va arrancando la jornada cuatro. Pero ese va a estar en el top cinco. Sin lugar a dudas. Para mover la pelota desde la banda. Bianca Sierra. Ahí está entonces Alisson González con la presión. Sierra que estaba pidiendo la falta. La pelota que queda complicada para la defensiva de Tigres. Que es mucha pieza en este momento. Para tratar de impedir la reacción de Paola García. Acesi Santiago que dice denle vuelta a la pelota. Vamos a envolver al Atlas con nuestro toque. Sin embargo prefieren la jugadora Natalia Villarreal. Meter el pelotazo. Dividir la pelota y perderla. Aquí viene García una vez más filtrando el esférico. Le dicen acesi Santiago. Tienes que salir. Parecía una jugada complicada. Así como Tigres metió los goles en error defensivo. Buscaban que pagaran con la misma moneda. Pero a diferencia del Atlas. La diferencia. Mi querido Marlon. Está súper bien parada. La defensiva del cuadro visitante. Sí. El bloque defensivo impenetrable al momento. Te hablaba en el primer tiempo de una coordinación entre líneas. La verdad espectacular. Este equipo bicampeón de la Liga Femenil MX. Se conoce hasta con los ojos cerrados. Hay que decirlo tal cual. Sabe el movimiento que va a hacer su compañera. Y bueno. Es un equipo bien trabajado. Lisbeto Valle con el servicio. ¡Cati Martínez! Ya no pudo meter el frentazo. Era una jugada clara. Para en este momento la sublíder de goleo. Quería marcar su quinta anotación. ¡Cati Killer se queda con las ganas! Acompañamos a Lisbeto Valle en su regreso. Allá va la presión. El cuadro de las Amazonas. Las bicampeonas. Las máximas ganadoras. La máxima potencia. En la Liga Profesional de nuestro país. Minuto 49. Tiene ganas Atlas. Pero todavía no aparece el fútbol. Como para inquietar al poderoso equipo del norte. Vendrá un segundo saque lateral de forma consecutiva. Para mover Janet Hernández. No por mucho tiempo. Porque hay una falta. Ya quería incrementar el ritmo futbolístico. El cuadro de la academia. Sin embargo. La jueza central. Francia María González. Dice no tan tarde. Atención con Lisbeto Valle en la repetición. Metió el servicio. Cati Martínez se quedó a nada de meter ese frentazo. Pero me encantó el gesto técnico. De cómo no se queda esperando la pelota. Sino recorre hacia el centro del área. Y ahí le gana completamente la posición a Janet Hernández. Sin embargo. Ya le faltaron algunos centímetros para el cabezazo. Hacia arriba peleando. Allá va el conjunto de tigres. Defendiendo una vez más. Están dejando en cero. A una de las mejores ofensivas de este campeonato. El Atlas. La falta es de Janet Hernández. Que tiene que regresar para el trabajo defensivo. Estamos llegando al minuto 50. Marlon. Adelante. Estamos contigo. No sé si escuchaste una voz femenina que decía saludos para todo el público. Sí. ¿Quién era? Bueno, pues era Hanna Gutiérrez. Estoy muy cerquita de su zona de acción en el calentamiento. Y bueno, se acerca. Y bueno, saludos. Se agarra el micrófono. Saludos para todo el público. Así es que bueno, saludos a toda la gente que nos está sintonizando de Tigres y de la Academia Rojinegra. Pues ahí está el saludo de Hanna Gutiérrez. Y hablando de saludos, por favor, le mandamos saludos a Iker André y Guillermo. Quienes están disfrutando de este partido. No nos dicen a quién le van, pero están disfrutando este encuentro. Pero creo que son fanáticos de la América Femenil. Así es que ahí están los saludos. Los saludos que estamos mandando para todos ustedes. Y nos siguen tendiendo las redes porque dicen apreciaron más la jugada. Sigue la gente de Monterrey, sobre todo los aficionados de Tigres, diciendo que se había realizado un buen señalamiento en esa jugada polémica porque puede determinar el marcador. Fue la segunda anotación de Tigres. Así es que síganse comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Aquí le vamos a dar salida a todos, a todos sus saludos. Por favor, que no sean albures, Marlon, porque hay algunos casos ahí donde han pillado a algunos colegas. Oye, me mandan decir que no sea tan políticamente correcto. ¿Por qué? ¿A qué se refieren? En fin, tengo saludos, ahorita voy contigo. Eres muy educado, muy poético con la palabra. Para mí, querido Marlon, aquí venía el servicio. ¡Qué bien descolgó la lámpara Ceci Santiago! Y dice, vámonos de aquí, organicemos la jugada para la cuarta anotación. La presión es fuerte de Yanet Hernández, incluso se lleva un golpe. Otra jugadora de lantas que ha sido derribada en este momento. Aprovechamos este momento de partido para mandar un saludo a Froilán Díaz. Desde Pritchard Park, Connecticut, aquí estamos apoyando a nuestras rojinegras como siempre por sus transmisiones con mi hija Celeste. Así es que saludos a toda la Unión Americana, a todos los fanáticos que nos siguen a través de las redes sociales. Y ahí está la atención para Yanet Hernández. Su hija Celeste. Si se llama Celeste, quiere decir que le va a Cruz Azul. Seguramente, seguramente, mi querido Marlon. Pero... Sí, ¿verdad? Tengo un saludo también. Si me permite. Échale, échale. Chava, amigos de TBC Deportes. Un saludo para Brandon Valderas. Dice, saludos, Máster, mándame saludos. Dice a mi niño que también está viendo la transmisión. Brandon Junior. ¿Qué onda, Brandon Junior? Saludos, hermano. Gracias por sintonizar TBC Deportes. Y que suene la tuba del gol. Aquí comienza la Tropical Football y la banda de viento y todo lo que quieran. Muy bien, Marlon. Bueno, así es que ahí está toda la gente comunicándose. Y dice, George Reggio, yo sí escuché a Hanna Gutiérrez diciendo saludos. Hoy no está como titular. Le anotó al Necaxa. Pero hoy decidieron darle el lugar, por supuesto, a Natalia Villarreal. La orden táctica de Roberto Medina. Y ahí se sigue incorporando Yanet Hernández. Ya van dos ocasiones en el partido que la han conectado. Y está lastimada. Hay que recordar que Fer Limón, otra de las grandes jugadoras en sector defensivo, ya se fue por lesión, incluso con hielo en el muslo de la pierna derecha. Y su lugar fue ocupado por Carla García. En el único cambio que hemos tenido hasta el momento en este partido. Para mover desde la línea de fondo. Bianca Sierra prefiere el pelotazo. Aquí viene entonces con el esférico Bianca Sierra buscando a Stephanie Mayor que bien bajó la pelota. Allá buscando Natalia la pelota. Natalia Rangel y ya no pudo Nayeli Rangel con el esférico. Y después el pelotazo de Ana Gaby Paz. Se tiene que multiplicar la defensiva de Tigres para evitar el contacto de Alison González. Que aún así fue a apretar a Ceci Santiago. Rangel recibiendo este contacto. Vamos a ver si no llega tarjeta amarilla. La está guardando la árbitra central Francia María González. Y dice, tranquilas todas, solamente fue el contacto sobre la pelota. Aún así mi querido Marlon lo tienes ahí a unos metros. Hay tarjeta amarilla en contra de la arquera Ana Gaby Paz. Por las protestas Inayeli Rangel quedó lesionada. Sí, llegó rápidamente en velocidad de aproximación. Y bueno, trató de hacer uso, por supuesto, del gafete que representa como capitana. Tratar de dialogar con la árbitra. Pero bueno, me parece que Francia María González Martínez, la árbitra central, hoy viene pues muy de pocas pulgas. No va a permitir ningún tono salido de son. Así es que, güey, al primero que se le ponga y le quiere increpar, pues rápidamente le saca la tarjeta de amonestación o la de expulsión. Como Mr. Samayoa, ya viene un movimiento. Parece que viene un movimiento, el primer movimiento de Tigres. Viene Cruz, la número 18 a espaldas. Belén Cruz, una muy buena jugadora. Así es que, bueno, Napoleón no era un táctico, sino una estratega. Cuando había de cambiar, cambiaba. Y eso vale en el fútbol. Y por supuesto que Mr. Roberto Medina lo sabe. Ahí está también Jesús Molina, que dice, buen partido el que estamos disfrutando. Mándenle saludos a mi familia, Juan Luis Verónica Galindo. Está bueno el partido y nosotros ya estamos prendiendo el carbón. Así es que va a haber carnita asada ya con Jesús Molina. Mándanos fotos, al menos para seguir envidiándote, que vas a disfrutar ahí, por supuesto, con tu gran familia. Saludos entonces para todo el mundo. Todos los que se están conectando en este momento. Ahí está entonces esta jugada. Vámonos entonces con la posibilidad. Katy Martínez. Me parece que los reclamos. Está saliendo un momento. ¿Qué pasó ahí, Marlon? Me parece que los reclamos por parte de las chicas de la academia, las jugadoras de la academia, son constantes y hay cierta frustración. No sé si su lectura sea que mucho ha tenido que ver en el marcador la árbitra central. A mi entender me parece que no. Pero al final de cuentas yo creo que la autocrítica tiene que ser en esa fase defensiva donde siempre aparece, hay que decirlo, ese caos. Por momentos puede ser dominante y generar fútbol al frente, pero atrás siempre hay un caos en la academia. Vamos a ver si no reciben más tarjetas por los reclamos. Por lo pronto este pelotazo ya va a ser a tierra de nadie. Deja la pelota pasar a Nagaby. Organizando la salida con Julissa Dávila en el centro del terreno de juego. Tratando de organizar. Le da la vuelta a la glorieta. Célica Arce otra vez mayor. Apretando, metiendo el sprint para ganar la pelota. Muy complicada la salida para el cuadro rojo y negro. Pero sin embargo lo van a intentar con Verónica Pérez. Verónica Pérez con Julissa que hace un buen recorte para quitarse de encima a Katy Martínez. Sin embargo esta jugada va a un ritmo semilento. No están sorprendiendo a la defensiva de las bicampeonas. El conjunto de tigres. Ahí está Katy Martínez para hacer sombra. Es Stephanie Mayor la que está buscando recuperar el esférico. Extendiendo la pelota Andrea García recibiendo el contacto. Y después la tarjeta amarilla va a ser para García. Por dejar ese pequeño manotazo en contra de su rival, Marlón. Es correcto cuando ya viene escena a la distancia me parece que es Johanna Robles. Y bueno, también ya viene otra rojinegra con el número 24 me parece que es Valeria Razo. Así es que hay dos movimientos en puerta. Vamos a ver, son cambios nominales o estructurales. Cuando me refiero a cambios nominales me refiero a que son posición por posición. Hoy cuando hablamos de cambios estructurales, bueno, son movimientos. Ahí está, perdimos un momento el contacto con Marlo Navarro desde el terreno de juego. Quien nos estaba apuntando lo que venía en cuanto a estrategia del técnico expulsado Fernando Samayoa. Al menos en este compromiso. Ahí está entonces la tarjeta para Andrea García. Quien va a abandonar el terreno de juego. Se desesperó ante la marca. Y aquí lo vamos a observar. García contra Nayeri Rangel. Primero la jugada y después este manotazo directo al rostro. Una jugada que no fue pasada por alto por la árbitra Francia María González. Ahí está ese manotazo lleno de frustración, lleno de limitaciones. Al menos en este encuentro para Andrea García. Quien lamentablemente ha abandonado el terreno de juego. Una pequeña reunión para tratar de organizar esta posible reacción. Así es que hay cambio en el terreno de juego. Marlon, estamos contigo. Se va Yanet Hernández. Entra Joana Robles. Y bueno, es el movimiento ahorita que acaban de considerar. Ya se va a descansar esta jugada con el número 17. Norma, Yanet Hernández. Ahí está entonces y también Andrea García abandonó el terreno de juego. Joana Robles con el número 10 va a trabajar en lo que resta del partido. Ahí están entonces los movimientos para tratar de regresar en el marcador. Parece misión imposible para el Atlas, pero todavía queda mucho, todavía mucho partido. Tigres tampoco ya ha atacado mucho la parte complementaria, pero en cualquier momento va a explotar la ofensiva. Nayeri Rangel con la pelota, escondiéndola y extendiendo sobre el sector de la izquierda, más hacia atrás. La va a buscar Natalia Villarreal con el esférico. Allá está Ceci Santiago con mucha tranquilidad en este partido. Estamos entonces en el minuto 61 con dos anotaciones de Estefany Mayor y uno de María Sánchez. Lo gana Tigres. Compañeros. Nosotros te recordamos que regístrate en Caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas tus 400 a que habrá más de 4.5 goles en este partido, cobrarías hasta 800. Caliente.mx, más acción, más diversión. Adelante, Marlón. Sí, les quería comentar que ahorita la academia juega con 10. No sé por qué no dejaron ingresar a Valeria Razo. Hubo un diálogo con el auxiliar técnico de Míster Samayoa. Hubo un diálogo con el cuerpo arbitral. Me parece que ahí estaba el mismo Avendaño y el mismo profe Rosales dialogando. No sé por qué a qué se debió que no pudo ingresar. Está jugando con 10. Cuidado con Estefany Mayor que quiere realizar una jugada para su tercera anotación en el partido. Y el cuarto para Tigres en el compromiso. Joana Robles metiendo este zapatazo con pierna izquierda buscando a Alisson González. Entre un mundo de jugadoras de Tigres. Bajó la pelota y ya se está apoyando. Aquí viene una jugada interesante. Cambio de juego. Vamos a ver si Ana García puede rescatar la pelota. Sigue Ana García. Ya le metieron el alto. Ya le marcaron el freno. Joana Robles ahora con la pierna derecha tocando en el centro del terreno de juego. La jugada que sigue con Joana Robles. Levanta la mirada. Y también la pelota. Alisson que no puede. Celica Arce con la pelota. Remate. ¿Qué para dónde es ese Santiago? Demostrando su gran experiencia. Abajo donde le duelen a las arqueras. Se tira de manera correcta y evita la caída de su marco. Cuando Katy Martínez también está lesionada. ¿Qué tiene el terreno de juego, Marlon? Que muchas jugadoras el día de hoy han subido, han sufrido este tipo de percances. Y te digo otra cosa, la competencia misma, la intensidad del mismo juego, de repente el roce implícito en un juego de constante roce. Pero también jugar a esta hora del día me parece que es un tema resaltar y a considerar, ¿no? Jugar al mediodía con esa altura de temperatura. Hay cosas que me parece que se pueden gestionar. Sí me parece muy tremendo el sol que pega. Digo, yo estoy aquí en la banda, estoy estático. Ahora imagínate ellas que están en constante dinámica, friccionando, cambios de ritmo y demás. Me imagínate, ¿no? El desgaste. Entonces, ¿qué para dónde, Ceci Santiago? Porque ella iba hacia la derecha, siguiendo la inercia de la jugada y después hacia la izquierda. Ya habíamos observado a Belén Cruz calentar en el primer tiempo, en la parte final y ha ingresado. Vamos con Marlon en unos instantes porque sigue el peligro de parte del Atlas. Adelante, Marlon. Mi Guido, mi Guido Chava, corrobórame, expulsó a Duba. Fue un momento cuando estaba yo sacando los cambios, yo me quedé con la duda porque me están preguntando también en redes sociales. La verdad es que no me tocó de manera frontal verificar eso y soy por corroborarlo con el bandera. ¿Por qué? Ahora entiendo porque ya no ingresó Valeria y algo pasó ahí que tuviste, no sé, en la repetición. Sí, no observamos la roja, pero me parece que fue la falta por el manotazo, primera amarilla y después me parece que hay un reclamo, pero no está en el terreno de juego. Entonces, ya la número ocho. Me lo está confirmando la bandera número uno, ¿eh? Ahí está entonces. Me lo está confirmando la bandera número uno. Sí, que justamente Duba fue con una doble tarjeta de amonestación y me dice, fue el momento que estaba estoy checando lo de... Y bueno, ya ahora entiendo el por qué estaba jugando con Duba. Sí, de hecho salió por la línea de fondo. Y agradezco a la gente, ¿eh? Sí, salió por la línea de fondo donde defiende a Nagaby Paz y no salió a la zona de los cambios, ni siquiera está ahí en el terreno de juego ya en la banca, como dentro de los suplentes. Entonces, ahí está la tarjeta roja. Si todavía le faltaba algo para complicarse el partido para Atlas, ahí está esa situación. Aquí viene entonces la expulsión para García con una jugadora menos. Está disputando el Atlas, mi querido Marlon. Sí, agradecemos a la gente que está metidísima de partido y que, bueno, está en constante contacto aquí, mandándonos mensajes. Es un mensaje directo y agradezco muchísimo, la verdad, porque ahí ya puntualizamos el por qué estaba con 10. Fíjate nada más, un lapso, un lapsus brutus que me pasó aquí a nivel de cancha y no lo había corroborado, ¿eh? Ahí está entonces, en desventaja numérica y, por supuesto, en este marcador amplio, el cuadro de Atlas, que está perdiendo lo invicto, había ganado. De superar la primera línea de presión les ha costado. Entonces, tienen que hacer uso de ese recurso, ¿no? De saltar líneas, de buscar un pelotazo al espacio. Y es que también Tigres tiene una capacidad de cortar líneas de pase de manera espectacular. Con tremenda lectura, excelsas situaciones. Al momento de hacer la reconversión defensiva, corta cualquier posibilidad de generación de líneas de pase por parte de la academia. Y lo hace de manera excepcional el cuadro Región Montano. Y, bueno, el recurso de saltar líneas, saltar un pelotazo, pues, bueno, ha sido más que utilizado. Sí, con ciertas imprecisiones y, de repente, ya más asfixiadas por la presión de Tigres que por otra cosa, ¿no? Sí, estábamos observando y ahí vemos de fondo a García, playera número 8. Primero metió ese manotazo en contra de Nayeli Rangel. Era la tarjeta amarilla para abrir su cuenta y después con los reclamos ya no la soportaron dentro del partido Francia María González, que por reclamos ya lleva dos expulsiones cuando aquí Belén Cruz estaba buscando su primer remate del compromiso. Primero por reclamos expulsó a Fernando Samayoa y ahora, por esta misma vía, está expulsando entonces a la jugadora del equipo del Atlas. Ahí está en desventaja, entonces, este conjunto. Vamos a ver cómo mejora Karen García. Entonces, está descansando ya porque ha recibido la tarjeta roja, mi querido Marlon. Sí, efectivamente, saludos a Arroba La Fiel Femenil, quien es el que ha estado aquí muy pendiente en las redes sociales, enviando buena vibra, información y demás. Y también saludos al buen Héctor Estrada, quien también están muy atentos a TVC Deportes. Un abrazo a todos. Tengo muchos saludos, de verdad, me apena no poder estar al tanto de todos. No sé si habrá chance en un espacio aquí, de una vez aprovecho. Saludos a Oriazules MX, a Arroba Oriazules. Un abrazo, hermano, gracias por sintonizarnos. A Roberto Fernández, quien dice saludos de Sayula, Jalisco. Y en especial para Jana Martínez. Y qué bueno, la familia Fernández Cantero de allá de Sayula. Dice que a ver cuándo va Jana a la tierra de su papá. Así es que bueno, saludando a Jana, a Tigres, a toda la banda que está sintonizando en TVC Deportes. Es un placer enorme. Ahí está entonces toda la gente bien conectada, bien metida con esta transmisión. Y ya se los habíamos dicho, es el partido de la jornada. Y por ello ha generado gran expectativa. Duelo de líderes que se lo está llevando Tigres. Que apareció con una gran ventaja en la diferencia de goleo por encima del América. Por encima de este cuadro rojo y negro, sobre todo por la goleada reciente de ocho goles a uno. En contra de las centellas de LN Caxa en el propio estadio universitario. Mercado para meter la pelota con pierna izquierda. Ana Gaby que deja pasar el esférico. Cuando ya se estaba buscando el remate a segundo palo. A organizar una nueva salida. La capitana de este conjunto. Ya se quedó entonces sin posibilidades de rematar. María Sánchez que buscaba su doblete en el partido. E igualar en este rubro a Estefany Mayor. Que tiene dos goles y se ha convertido en la gran figura del compromiso. La pelota que queda suelta. Tiene que multiplicarse la defensiva. Allá está ganando la bola. Verónica Pérez buscando extender esta jugada por el sector de la izquierda. Allá estaba Sierra moviendo de inmediato. Vamos a ver a Estefany Mayor. Que bien cubre la pelota Mayor. Y le da respiro a la jugada por el sector de la izquierda. Tigres organizando un buen ataque. Quieren meter el cuarto y no darle oportunidad de reacción al cuadro del Atlas. Aquí viene un servicio más. Ya no está entonces Katy Martínez dentro del terreno de juego. Algún problema habrá tenido Katy Martínez. No es habitual verla fuera. Tan temprano en los encuentros. Y su lugar está ocupado por Belén Cruz. Entonces playera número 18 en el eje del ataque. Hasta el momento se esperaba mucho. Mi querido Marlon de ese duelo de goleadoras. Cuando hay otra lesionada. Alisson González. Insisto Marlon. Se habló mucho en la previa del partido. Pero Katy Martínez ya no está. No podrá marcar en este encuentro. Y parece complicado el asunto el día de hoy para Alisson González. Sí, sí, sí. La verdad que el escenario está muy cuesta arriba. Y no se ve por dónde encuentre los caminos. El equipo rojinegro. Hay que decirlo. También en los micropartidos. En los llamados micropartidos. En los duelos individuales. Me parece que se ha quedado corto en la actuación también en la Academia del Fútbol Mexicano. Y en los macropartidos a nivel de armar sociedades. A nivel colectivo. Pues también poco y absolutamente nada. Salvo los primeros minutos que intentó competir de tú a tú. Me parece que dio un golpe de autoridad. Hay que decirlo tal cual. El cuadro de Tigres. Con pegada. Con punch. Con orden. Con mucha jerarquía. Y demostrando por qué es el equipo a vencer en la Liga Final MX. Y un equipo rojinegro. Que constantemente nos enseña que siempre tiene la capacidad de aprendizaje. La vida me queda claro que es aprender y mejorar. Me queda claro que en este partido la Academia tiene mucho que aprender y mejorar. Y repito. Atrás en la saga defensiva. Tiene que seguir apuntalando ese orden. Y esa concentración. Porque sí resulta interesante. O más bien llama la atención. Por así decirlo. Que el partido pasado ante Querétaro. Un error también de Julissa. Y en este partido. Una vez más. Otro error de Julissa. Puntuales. Cuando Julissa es muy regular. Es muy puntual. He crecido muchísimo en la saga baja. Pero de repente. Sí son errores compartidos. Por supuesto que sí. No son absolutamente. Sobre todo en el de Querétaro. En la devolución de la pelota. Pues me parece que también Ana Gaby tuvo que ver. Pero repito. Ese tipo de detalles. Alguien que aspira a trascender en un torneo tan competitivo. Y cada torneo se hace más competitivo. Me parece que la Academia tiene mucho que fortalecer. Y crecer en ese sentido. Y seguir madurando. De acuerdo. Ahí está entonces. Esta situación. Vamos a ver entonces. ¿Cómo se desarrolla la parte final de este compromiso? Y de acuerdo contigo. Si aspiras a superar las semifinales. Estamos hablando del Atlas. Instancia donde se quedó. Y fue derrotados el equipo rojinegro por Guadalajara. Entonces tendrán que mejorar mucho en ese aspecto defensivo. En la ofensiva creo que han conjuntado un buen esquema. Tienen buena cantidad de goles. Con Alisson González. Con Paola García. Con Vanessa González. Con Joana Robles. Pero ese es el tema. Para Fernando Samayoa. Mejorar la fortaleza defensiva. Para aspirar a la primera final. De este conjunto. Aquí viene entonces. Para mover. Célica Arce. Joana Robles. Con su playera número 10. Julissa Dávila. Para mover con la pierna de la derecha. En zona de creación. Ya se extiende la jugada por la derecha. Ganando el esférico. El cuadro de Tigres. Vamos a ver si organizan para la cuarta anotación. Verónica Pérez con el esférico. Prefiere el cambio de perspectiva. Vamos a observar esta jugada. Aquí está llevando el conjunto del Atlas. Con Carla García. Después metiendo este pelotazo fácil. Para el trabajo de Cecilia Santiago. Que dice tranquilas. Vamos a organizar. Vamos a ganarle algunos segundos. Los cuales contribuyen directamente. Para la desesperación del cuadro rojinegro. Estefany Mayor ya no pudo controlar. Julissa Dávila. Viene para dividir la pelota. Alisson González. Bajando con el pecho. Para poner a jugar. A Johanna Robles. Aquí viene entonces. Johanna Robles. Otra vez que ha entrado. A controlar el medio campo. A repartir pelotas. Por todos los sectores. Ahí está la invitación. Fútbol Fevenil. Próxima semana. El viernes a las 4.30. Arrancamos con el previo. Querétaro contra León. Y posteriormente 90 minutos de auténtica intensidad. Que bien la bajó Alisson González. Combinándose con Celica Arce. La jugada con Ana García. Metiendo el servicio. Y después la zona defensiva. Ahí estaba Mercado. Rechazando. Ya Tigres no toma la pelota. Está tratando de jugar al contragolpe. Aquí parece complicado para Celica Arce. Porque Greta Espinosa está muy cerca. Respirándole prácticamente en la nuca. Qué buena barrida. Está realizando el cuadro de los Tigres. Aquí escapándose. Vamos a observar esta jugada con Lisbeth Ovalle. Sigue Ovalle. Sigue Ovalle. Hasta que llega esta barrida milagrosa. De parte de Ana García. Ahí está con tremenda barrida. Y ya finalmente no pudo rematar. Como lo esperaba Lisbeth Ovalle. Hay una pausa en este momento. Mi querido Marlon. Se vienen tres movimientos. Entre ambos conjuntos. Ha ingresado. Está a punto. Se va a descansar Celica Arce. Y también hay otro movimiento por parte de Tigres. Y también va a ingresar. A la distancia. La gol. Está ingresando en estos momentos. Es correcto. Y se va ya a descansar. También Paola García. Ahí está entonces. Lo que propone. Para cerrar el partido. Roberto Medina. También está ajustando. De parte de Tigres. Y los movimientos. Que decíamos. De parte de Samayoa. Ahora si viene. Lo de Roberto Medina. Adelante. También se va ya María Sánchez. Y bueno. Ya ingresa al terreno de juego. La número 21 espaldas. Stephanie Ferrer. Es el movimiento por parte de. El profe Medina de Tigres. Ahí está entonces. La sudamericana. Stephanie Ferrer. Teníamos muchas ganas de verla. Actuó por lo menos 15 minutos. Contra Necaxa. Llegó para desequilibrar. Al estilo sudamericano. Meter túnel. Meter el enganche. El dribbling. La verdad es que talló muy bien. La pelota Stephanie Ferrer. Ante el conjunto de las centellas. En esa tremenda goleada histórica. Se quedó un gol. Cuadro de Tigres. De realizar la mayor goleada. En la historia de este circuito. 8 por 1 contra Necaxa. Aquí tienen tres más. Para seguir incrementando. Su diferencia de goleo. Una cuestión fundamental. En el cierre de campaña. Sobre todo peleando. Esa punta con Chivas. Con el cuadro de Monterrey. Que seguramente van a reaccionar. En el campeonato. Aquí buscando otra vez. Stephanie Mayor. Estaba tratando de bajar la pelota. Sin embargo. No fue un buen control. Iba con demasiada fuerza. Esa pelota. Y solamente. Tuvo que. Tratar de controlarla. Pero no pudo. Ana García. Recibiendo el contacto. De Stephanie Mayor. La pelota hacia atrás. Ana Gaby Paz. Con muchos problemas. Poniendo en circulación. El cuadro de Tigres. Que ya no ha tenido tanta frecuencia ofensiva. Como en la parte inicial. Johanna Robles. Extendiendo ahora. Por el sector de la izquierda. Con Ana García. Allá va la presión. Mayor. Ya no está su socia ofensiva. En el terreno de juego. Cati Martínez. Que se ha ido en blanco. En este compromiso. Nayeli Rangel. Ganando la pelota. Van a buscar por el sector de la izquierda. Vamos a ver. Si Lisbeth Ovalle. Logra meter este servicio. Ya no pudieron. Las jugadoras de Tigres. Sin embargo. Mantienen la posesión de la pelota. Aquí viene. Tratando de confundir a la defensiva. Ana Gaby Paz. Está bajando. Es esférico. Mi querido Marlon. ¿Qué te ha parecido la actuación de Tigres? En este partido. Me parece que ha jugado con el marcador. Con la desesperación de Atlas. Y no ha ido por más goles en el segundo tiempo. Sí. Sí, sí. Contundente. Con un golpe de autoridad. La verdad. Altísimo. Mostrando la jerarquía. Y la valía. Y lo que representa en esta liga. Y un equipo de Atlas. Que no ha tenido capacidad de respuesta. Algo raro. Cuando siempre. Siempre nos ha demostrado. Que tiene la capacidad de rehacerse. De reinventarse en la geografía. El rectángulo verde. Pero al momento no lo ha hecho. Un golecito. Me parece que sería muy bueno. Para poder elevar los decibeles de las emociones en la cancha. Pero al momento todo lo tiene controlado. Tigres. Al momento circulando la pelota. Sin tantos aspas vientos. Tratando de encontrar el cuarto golecito. Pero trabajando y manejando su partido. Con total elocuencia y mucha personalidad. Ahí está entonces. Vamos a ver si aprietan por la cuarta anotación. Aquí que buena jugada se estaba realizando. Sin embargo. Se pisó la pelota en el último instante. La estaba buscando por supuesto. La jugadora Stephanie Ferrer. Para marcar su primera anotación. En este compromiso. Sin embargo. La pelota no le quedó de buena manera. La pisó. Y finalmente entonces. Tiene que extenderse ese esférico. Para el control defensivo. De parte del conjunto del Atlas. Aquí viene Julissa Dávila. Para mover con su playera número 13. Aquí lo está realizando Julissa Dávila. En el centro del terreno del juego. ¿Quién se va a dar la vuelta? Aquí está entonces tocando la puerta. Todavía el conjunto del Atlas. Ahí está Ceci Santiago. Capturando la pelota. Vámonos entonces con los últimos instantes. De este compromiso. 10 minutos lo que resta. Más lo agregado. La jugada entonces se extiende. Por el sector de la izquierda. En el centro del terreno de juego. Capitana Liliana Mercado. Aquí vienen con el cambio de juego. ¿Quién está buscando? Ahí aparece Bianca Sierra. Todavía no se ha multiplicado demasiado. En el segundo tiempo. Bianca Sierra apoyándose. En el control Cristina Ferral. Y dejando las cosas para Nayeli Rangel. Del otro lado. Navega tranquilo el cuadro de Tigres. Ganando 3 goles a 0. Por cierto. Regístrate en caliente.mx. Y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas sus 400 a que habrá más de 4.5 goles en este partido. Cobrarías hasta 1.800. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Y Turbide. Manejando en el medio campo. No ha tocado todavía una pelota ofensiva. La playera número 9 que acaba de ingresar al terreno de juego por parte del Atlas de Guadalajara. Julissa Dávila dividiendo la pelota y perdiendo el esférico. Aquí cuidado con Mercado. La capitana Mercado que se abre el espacio metiendo este servicio. Ya quedó bastante larga esa jugada. Sin oportunidad. En este momento. Ahí estamos observando. Y acompañamos en el regreso a Estefany Mayor. Con doblete en este partido. Quería su tercero. En la cuenta individual. Y por qué no acercarse a las líderes. En ese departamento de las tartilleras. Con Alisson González con 5. Y ahí está entonces Katy Martínez. Que se va a quedar con 4. No pudo tener una buena actuación el día de hoy. Y ya está en la banca. Su lugar ha sido ocupado por Belén Cruz. Alisson González extendiendo la pelota para Bolli. Ya no puede entonces conectar la playera número 9 del equipo del Atlas. Se muestra Belén Cruz. Tratando de meter ese sprint para rescatar la pelota. Sin embargo, ya no pudo con la velocidad del esférico. Pero viene para mover otra vez. El conjunto del Atlas con Alisson González. Contra todo el mundo. Alisson González mete ese servicio. Aquí viene un disparo más. ¡Qué atajador! En plan de figura, Ceci Santiago. Increíble actuación de esta arquera. Las tres que le han llegado en pleno. Las ha sacado por un costado. ¡Qué extraordinario remate de Bolli! Ahí estuvo Adriana Iturbide. Para pegarle con su número 9. Y Ceci Santiago dice, hoy no. Hoy no para el Atlas. Vamos a ver si en esta oportunidad. Aquí viene el remate descompuesto. Ya demasiado forzado. Pero lo poco que ha tenido Atlas, mi querido Marlon. Lo ha detenido Ceci Santiago. Sí, mostrando la capacidad y buenas hechuras. Como arquera, la verdad, con el carpo, con el metacarpo. Desviando la pelota. En dos ocasiones hacia ese sentido. Con tremenda capacidad de reacción. Y mostrando sin duda el bagaje. Lo que representa tener una arquera de esa calidad en el arco. Ahí está este tremendo atajadón. Cómo fue recorriendo Ceci Santiago. En lugar de lanzarse en la posición que tenía originalmente. Cuando salió el remate de Iturbide. Fue recorriendo dos pasitos. Y eso le fue suficiente para impedir la caída de su marco. Ahí está. Va a pelear con todo el puesto titular Ceci Santiago. Con experiencia en el América. Y en el PSB. El conjunto europeo. Aquí viene para mover otra vez. Buscando el esférico. Belén Cruz. Estefani Ferrer todavía no tiene actividad en la parte ofensiva. Le han tocado muy pocas pelotas a la sudamericana. Ahí está la invitación para que cierre con nosotros este sábado. Chiquita Boxing. A las 9 de la noche arrancamos. Arrancamos con los sábados estelares de boxeo. Y el gran Gerardo Bobadilla. Ahí está la marcación que está realizando Francia María González. En este momento vamos a ver de qué se trata esta pausa que ha realizado en el terreno de juego. Bote a tierra que va a pertenecer al conjunto visitante. Tres goles a cero. Todas las anotaciones fueron marcadas en el primer tiempo. Sin embargo, aquí vienen buscando el cuarto. Vamos a ver. No hay fuera de lugar. Es lo que se estaba pidiendo. Y después esto es penal. Esto es penalti. Reclama con todo Julissa Dávila. Se va con toda la furia Julissa Dávila. Sin embargo, me parece que hay contacto sobre Stephanie Ferrer. Que ya lo decíamos. Cómo talla la pelota. Cómo la esconde. Estamos contigo, Marlon. Me parece a mi entender, sin tener repetición a nivel de cancha, que no hay penal. La barrida me parece que fue con una velocidad de aproximación pertinente. Toca la pelota en primera instancia. Y después, bueno, Ferrer ahí se hace nudo. Me parece, sin ver repetición, que no es penal. Bueno, la primera repetición indica que había fuera de lugar. Y después Ferrer que bien escondió la pelota. Y se la llevaron puesta prácticamente. Coincido contigo. Va primero el contacto del esférico. La central Julissa Dávila. Y después ha derribado entonces a Stephanie Ferrer. Por su triplete. Stephanie Mayor. Mano a mano. Duelo directo con Ana Gaby Paz. Será triplete para Stephanie Mayor. Lo vamos a conocer a continuación. Todo está listo, dice Francia María González. Después del silbatazo, vendrá el cobro. Poca distancia de Stephanie Mayor. Aquí viene Mayor y es gol. Gol. De Tigres. Estefanía Mayor marca triplete. Ya se está encarando con Johanna Robles. Fue a decirle algo a la arquera Ana Gaby Paz. Y es que entre estas dos hay mucha, mucha rivalidad. Es con Julissa Dávila. Sí, no falle Stephanie Mayor, mi querido Marlon. Sí, es con Julissa Dávila. Con que se hicieron de palabras. Me parece que Julissa Dávila ya está rebasada en el tema de frustración, con constantes reclamos. Algo dijo y bueno. Y ahí la reiteración. Solamente se le quedó viendo Stephanie Mayor a Ana Gaby Paz con esa mirada retadora de yo sí pude vencerte desde los once pasos. Ahí está entonces. Tres anotaciones. Qué actuación de Stephanie Mayor. Estamos contigo en el terreno de juego porque viene el movimiento más de parte del cuadro del norte del país, Marlon. Sí, se va a descansar ya la número 14 a espaldas, Lisbeth Ovalle. Y bueno, ingresa al terreno de juego, Blanca Solís con el número 19. Así es que bueno, tratando de también refrescar las posiciones, líneas, el profe Medina, sabiendo que el partido pues ya está en la bolsa, ¿no? Ahí está entonces. Entonces, Blanca Solís se ha ido entonces en el terreno de juego con muy buena actuación. Y se siguen anunciando cambios de parte del conjunto de Tigres. Vamos a ver a Blanca Solís entonces con estos escasos dos minutos en el tiempo regular, más lo agregado por la jueza central, Francia María González. Ahí está el desarrollo de este partido y van a ser 13 partidos consecutivos sin perder de Tigres en calidad de visitante. Cuarta victoria en este campeonato que las va a colocar con 12 puntos. Líder momentáneo en espera de lo que pueda realizar el América del europeo Craig Harton, que lo ha hecho bastante bien en su llegada al fútbol mexicano. Después de esa etapa de Leo Cuellar, un interinato, Harrington lo está haciendo bien, cosechando tres victorias con el América. Y será entonces esa lucha que va a tener Tigres y el conjunto de las Águilas por el primer lugar. Se nos está quedando el Atlas con esta goleada de cuatro goles a cero. Estamos en los últimos 50 segundos del tiempo regular. Vamos a ver cuánto decide agregar Francia María González. Y todavía hay una oportunidad más. Cuidado con el equipo de Tigres, ingresando Stephanie Ferrer al área. Después metió este zapatazo. Pero ahí estuvo la marcación entonces de Carla García para impedir la anotación de Stephanie Ferrer. Una jugadoraza la sudamericana playera número 21. Ana Gaby con muchos nervios. Y ahí están las dos mujeres de la polémica. Y se fue la capitana Mercado. En instantes vamos a estar con Marlon con ese movimiento. Sigue la posibilidad para el equipo de Tigres. Todo el Atlas está en su propio terreno de juego. Liliana Mercado. Aquí viene entonces con este remate. Ahí estaban. Pensábamos que iban a retirar a Liliana Mercado. Estaba como que tratando de pedir su movimiento. Levantaba la mano. Pero ahí se mantuvo para cobrar el tiro de esquina. Y ahora viene en el regreso Liliana Mercado. Alisson González contra todo un mundo. Es derribada y vendrá tarjeta amarilla. Alisson González contra el mundo prácticamente. Marlon. Así es imposible para esta jugadora. Y para el Atlas tratar de marcar goles. Sí, de acuerdo. Me parece que fue Cristina Ferrer. Cristina Ferrer está enhonestada. Es la que condicionaba en su momento. Me parece que fue ella. Si me puedes corroborar en repetición. Me queda muy lejos. Pero sí a la distancia me parece que es Cristina del Carmen Ferral. Número 15, espaldas. Sí, ahí está. Correcta tu apreciación. Te está funcionando ese juguito de zanahoria. Buena vista, Marlon. Sí, sí. La verdad que tengo unos buenos anteojos. Te funcionó la nueva graduación, mi querido Marlon. Eso nos queda completamente claro. La vista a larga distancia. Ahí está entonces tarjeta amarilla en el conjunto de Tigres. Johanna Robles. Vamos a ver si le pega con esa pierna izquierda. En el partido anterior aquí en esta cancha estrelló una pelota desde esa distancia en el travesaño contra Querétaro. Aquí viene Johanna Robles. Lo intenta de manera directa. Cae Alisson González. Pero... Me parecía falta esa, eh. Me parecía falta. Francia María González dice... Me parecía penal ahí. Juegue. No se metió en problemas y dejó continuar. Tres contra una y ahora se multiplica el equipo de Tigres. Belén Cruz. Para acá, para allá. Ya le pegó Belón. Ahí está. Ana Gaby Paz que tiene que volar. Belén Cruz se llenó de pelota. No esperó el arribo de sus compañeras y dijo... Esta es la posibilidad para marcar gol en este encuentro. Me parece que ha tomado una mala decisión. Pero cerca estuvo Belén Cruz entonces de colocar el balón en el fondo de las redes. Defendidas por Ana Gaby Paz. Otra vez Belén Cruz. De espaldas. Adelante, Marlón. Es increíble, ¿no? Como la que entra al terror en el juego no descompone en absoluto, ¿no? Al contrario, potencia y la capacidad de arrastre, la capacidad de generación, cómo alternan los pases cortos con los largos, la amplitud con la profundidad, la posesión con la progresión, siempre con respuestas a la ofensiva, a la circulación. La verdad es increíble lo que representa el equipo de Tigres femenil y línea por línea y jugador por jugadora, ¿no? Mucha calidad en cancha. Ahí está. Es un auténtico equipazo. Y torneo a torneo es mejor. Con jugadoras que vienen de recién ingreso. Aquí un pelotazo completamente descompuesto. Ana Gaby solamente tiene que vigilar. Ahí estamos entonces con este remate que, insisto, no encontró la portería. ¿Y qué les parece esta jugada, amigos de redes sociales? Comenten con nosotros. Parecía una falta en contra de Alisson González. Divididas las redes sociales. Por supuesto, las jugadoras del Atlas o las seguidoras del Atlas en contra de la jueza central Francia María González. Y a Tigres les ha parecido una muy buena actuación. Aquí viene entonces Tigres para incrementar entonces en los últimos minutos esta gran goleada. Cuatro goles a cero. Tomando revancha porque el partido más reciente lo había ganado el cuadro rojinegro. Aquí vienen buscando este pelotazo. Ya no fue suficiente. Como que se aburrió Bianca Sierra de estar allá defendiendo. Y dijo, toquenme la pelota por la banda de la derecha. Alisson González. ¿Quién sabe qué hace en esta zona? Porque ella es la más adelantada por parte de la academia. Después un pelotazo completamente descompuesto. Mi querido Marlon, cátedra ha dado Tigres de cómo manejar el partido con la ventaja. Y de cómo ser contundente. Creo que ha sido un marcador completamente justo el día de hoy. Sí, sí, sí. La verdad habrá que ver. De repente esas tomas de decisiones del árbitro, la posición en la que se plantó. No sé si fue correcta la marcación del segundo gol. Si no mal recuerdo. Tercero. Me podrías corroborar Chavita en la falta que se comete ahí linderos del área. En fin. Una serie de polémicas que el árbitro ha generado. Me queda claro que el equipo y el poderío de Tigres está por encima de esas decisiones. El dominio, ¿no? Con y sin pelota y los automatismos colectivos. La idea que es innegociable. La verdad, el sistema que tiene con total poderío y la calidad. Que es la verdad. Y que queda fuera de todo debate. Me queda claro que no sé si después de esa toma de decisiones del árbitro. Pudo haber respondido o reaccionado el equipo de Atlas. No tuvo capacidad de respuesta. No tuvo capacidad de respuesta. Menos con 10. Y es, en fin, parte del fútbol. La polémica siempre presente. Y esas tomas de decisiones también del árbitro. Que al final de cuentas pueden ser para bien o para mal. Y que, bueno, ha generado cierta polémica. Me queda claro que el poderío de Tigres es predominante. Es punzante. Y sigue demostrando que es el equipo candidato a alcanzar el tricampeonato. Y que es el equipo a vencer. Así del cual, ¿no? Sin lugar a dudas. Vamos a ver qué dice América. Qué dice Monterrey. Guadalajara. Pachuca. Que hizo una gran inversión con Charlin. Pero que todavía no encuentra su mejor fútbol. Le ha costado Cruz Azul. Que está teniendo un muy buen arranque de campeonato. Esos son los que le van a pelear a Tigres. Por supuesto, Atlas. Que se va a recuperar seguramente después de este trago amargo. Aquí la pelota que queda dividida. Y está ahí Vanessa González. Lista para ganarla. Apoyándose en su sector defensivo. Allá va la presión de Belén Cruz y de Estefany Ferrer. Las de reciente ingreso no va más. No va más. Francia María González dice. Estos puntos se los lleva Tigres. A Nuevo León. Cuatro goles a cero. Con triplete de Estefany Mayor. La gran, la gran actuación. Y la MVP del partido. Se ha dado forma entonces a este marcador. Sánchez concluyó con el cuatro goles a cero. Nosotros vamos a ir a un corte. Y regresamos con ustedes. Estamos de regreso aquí en el SECAF con este análisis. Cuatro por cero. Se ha llevado la victoria del cuadro bicampeón de Tigres. Estamos en el terreno de juego con Marlon. Adelante, Marlon. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, estoy aquí con Katy Martínez. La llamada y famosa Katy Killer. Katy Killer, un partido que se antojaba complicado. Que supieron sacar con mucha solvencia en el marcador. Está claro. Pero, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu lectura de este partido? Lo fue. La verdad que fue un partido muy, muy complicado. Sabemos que Atlas es un rival muy difícil en una cancha aún más complicada. Pero, bueno, supimos aprovechar. Sabíamos que las que teníamos las teníamos que meter. Y así fue. Y creo que eso te da al final un poco más de tranquilidad. Ir llevando un poco a poco el marcador. De acuerdo. En la previa platicada con el profe Medina le decía. Profe, ¿cómo gestionar a un grupo con tanto talento? Porque es la realidad. Quien entre, llega y potencia. Es increíble. Y me dice la mejor manera de la generación de la competencia interna. ¿Hasta dónde esos límites? ¿Y qué tanto eso ha fructificado? Sí, bueno, yo creo que la competencia interna que tenemos ha hecho que este equipo crezca todavía más. Que las capacidades de cada una sigan en aumento. Y que no nos estanquemos. Y, bueno, se ve. Se ve que cuando entra una no se nota la diferencia. Sino que mejora. Y poco a poco, la verdad, que nosotros somos muy exigentes con nosotras mismas. Y por eso es que vamos mejorando día a día. Katy Killer, vamos a hacer rápidamente una dinámica. Tienes ocho años, sueñas con jugar fútbol. Ok. ¿Quién era Katy Killer a sus ocho años? ¿Qué soñaba? ¿Qué quería? ¿Qué anhelaba? La verdad que yo no tenía idea de que esto podría pasar. Creo que siempre quise ser futbolista. No tenía idea de si podía llegar a ser profesional. Pero una niña con muchos sueños y que siempre iba a trabajar por lograr lo que se propusiera. Y hoy, gracias a Dios, se da lo de la liga. ¿Qué le dices a las nuevas generaciones ya para terminar? ¿Que sueñan y que anhelan algún día ser como ustedes? Que sueñen y que trabajen mucho. Que al final todos los sueños se cumplen con trabajo y con dedicación. Katy Killer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Señoras, gracias con ustedes. Nos vemos. Chao. Listo. Gracias a Marlon por esta plática con Katy Killer. No pudieron marcar en ese duelo de goleadoras ni ella ni Alison González. Estamos con el resumen en el SECAF. Duelo de líderes y se antojaba un duelo parejo, pero no ocurrió así. Stephanie Mayor aprovechando el error de Julissa Dávila, que no se habla con Ana Gaby Paz. Y ahí está Stephanie Mayor abriendo su cuota. Marcó tres anotaciones y la jugada más polémica. Katy toca la pelota o no la toca. Después de esa tremenda barrida. Y llegaba aquí entonces la apertura para el segundo gol. Tarjeta roja para Fernando Samayoa. Y qué golazo. Qué golazo de María Sánchez. Impresionante la forma en que le pegó a esa pelota. Y seguían todavía los errores defensivos. Ahí está la jugada. Y Stephanie Mayor que decía yo no voy a fallar estas. La ganó con la derecha, le pega con la izquierda. Y ahí estaba dándose forma esta goleada. En la parte complementaria. Qué buena pelota le tocaron a Katy Martínez que apenas alcanzó a tocar el esférico. Y esta es la tarjeta roja en contra de García. Atención, eh. Atención. Primero da ese manotazo a Rangel. Primera tarjeta amarilla. Y en esa misma jugada. Viene entonces la tarjeta roja. Ahí está. Entonces se tenía que ir del terreno de juego. Dejando en inferioridad numérica. A su conjunto. Y aquí viene entonces esta que fue una de las pocas jugadas que tuvo el Atlas. Y viene atajado en este momento por Cecilia Santiago. Alisson González con muy pocos remates. Y Turbide que entró en el segundo tiempo. Y qué manera de recorrer. Qué manera de recorrer de Ceci Santiago. Ahí está entonces esa posibilidad. Y después otro penal discutido. Cómo se quejaron hoy las del Atlas en contra de la árbitra Francia María González. Estefanía Mayor que llega entonces para marcar una anotación más. Estaba su triplete y el cuatro goles a cero. Así es que a nombre de todo el equipo de producción desplazado allá en Guadalajara, Jalisco. A toda la gente que nos acompañó aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Ganó Tigres. Cuatro goles a cero al Atlas. Continúen en la programación de TBC Deportes.